Muy bien gente, antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que en este octubre empezamos el curso online 2024 8 meses conmigo aprendiendo desde cero a esculpir personajes para impresión, cine y videojuegos Aprenderemos anatomía, ropa, hard surface, texturas, renders y muchísimo más Y si queréis más información podéis entrar en asmolestudios.com Y también deciros que en la página aparte de este curso hay otros cursos tutoriales totalmente gratuitos Incluso tenéis figuras para descargar de forma gratuita, ¿vale? Así que os dejo aquí el enlace en la descripción, visitadlo y nos vemos en la siguiente Un saludito y adiós Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo directo con Lobo Vamos a ver si estamos emitiendo porque no sé si está todavía esto emitiendo en directo Un segundito, vamos a ver Sí, 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 me parece que sí Vamos a comprobarlo antes de nada No quiero adelantarme que funcione todo bien Antes de nada, un segundito por favor, dejadme que compruebe Vale, por aquí no me sale que estoy en directo ¿Qué está pasando esta vez? A ver... Estoy abriendo con otra cuenta, pero no me sale que estoy en directo Así que no... No sé qué está ocurriendo En directo, aquí... Se supone que estoy en directo, pero... No me sale Estoy abriendo con otra cuenta y no veo por aquí el directo Por ningún lado Esperemos que esto... No, todavía nada Directo, inicio, nada Vale, ahí me pongo como que estoy en directo Como que estoy emitiendo, pero... A ver, un segundito por favor Compruebe que todo está... No, pero es que no me sale No me sale Aquí tampoco No sé qué está pasando realmente Debería estar todo listo, ¿eh? Debería estar listo, pero no... No sale nada A mí ahora me han salido algunos datos por aquí Salido algunos datos, pero no sé cómo acceder Ni... A ver, ¿qué es esto? Compartir... Vale, aquí estoy viendo yo Aquí estoy viendo yo Aquí estoy viendo yo Vale Me escucho Pero no me sale la otra cuenta Que está en directo No me sale Supuestamente estoy, pero como no sale... No, ya sé lo que es Ya sé lo que es Estoy viendo No, 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 no Es que solo ha puesto para miembros Yo no quiero solo para miembros ¿Quién ha dicho que ponga solo para miembros? A ver, por favor, ¿eh? Por favor A ver, directo ¿Por qué me ha cambiado la miniatura también? O sea ¿Pero qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? A ver A ver Vamos a quitar esto Cambiar No sé si puedo quitar Público Vale, lo primero Ahora ya está público Se supone que ya está público Vamos a ver Vale, ahora sí Y tengo una miniatura Que no tiene nada que ver con Con lobo Bueno, a ver Vamos a poner Voy a poner una imagen Sin más, ¿vale? Perdonadme Porque es que No sé por qué me sale esto así Guarda como la última configuración Vale, entonces Sabiendo que guarda la última configuración Ya sé cómo voy a hacer Para el siguiente Vamos a ver Voy a poner una imagen Por aquí Así Por ejemplo Esta de aquí Venga Esta de aquí para adentro Guardar imagen ¿Cómo? Y vamos a cambiarla aquí ¿Dónde está la imagen? Madre mía ¿Pero qué está pasando aquí? A ver Guardar imagen ¿Cómo? ¿Qué formato? Ah, joder Me ha guardado en formato este El WP No sé qué Esa Esa Porquería de formato A ver Joder Joder Vamos a ver este De aquí Vale JPG Perfecto Vamos a cambiar esto a JPG Ok O sea Debería estar ya Digamos que si dentro La miniatura Debería estar cambiada Y el título también Debería A ver Vale La miniatura todavía No está cambiada No sé qué está pasando aquí Pero la miniatura Todavía no está cambiada Vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nada No cambia la miniatura No sé por qué Pero Pues voy a ver que está guardada La miniatura Pero bueno Da igual Este la miniatura no Como sé que guarda Digamos la miniatura anterior Voy a Voy a tener una miniatura lista Para la próxima Para cuando empiece el directo Esto es un poco así así No me gusta mucho esto Pero bueno Es lo que tenemos con Con YouTube Vale Pues Pues nada Empezaré a darle Callita a esto No me cambia la miniatura No me cambia la miniatura Así que Bueno Ya cambiará Supongo con el tiempo Y cambiará después Supongo Bueno ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Supongo que ya esto está listo Vale Está todo listo Perfecto Ya tengo el chat por aquí La misión La misión La misión Perfecto Vale Eh Bien Muy bien Vale Perfecto Pues tiene toda pinta De que De que ya está Eh Pues Pues nada Voy a empezar a esculpir Vale Le voy a dar cañita a esto Y vamos a ver Y vamos a ver Por esto Bueno y vamos a darle Cañita Aunque Igual si me dejáis Compartir el enlace Vamos a compartir El enlace Aquí por aquí Enlaces Por aquí Directo No sé si el enlace Del directo Siempre es el mismo O cambia No lo sé Pero bueno Vamos a poner aquí En Instagram El enlace Y vamos a sacar Un vídeo Aquí os dejo el enlace Vale Simplemente clicáis Y vais al directo Así que nos vemos ahí Vale Chao Chao Vale Vamos a poner el enlace Por aquí Enlace Joder Es que con el móvil Cuesta O sea Ojalá las historias De Instagram Se pudieran hacer Con esto Con Con ¿Cómo se llama? ¿Cómo se actualiza esto? No tiene por aquí Actualizar O algún Es que Lo tenía que andar Con el móvil Macho Esto Esto Es duro Es duro No No me ha cogido entera No Odio al móvil O sea Odio el móvil Macho Ahí Pegamos aquí No Y he publicado sin Mierda He publicado sin sonido Tío No me Bueno Da igual Ahí está el botón Vale Joder Es que Es que Yo y el móvil Es que No nos llevamos bien No nos llevamos bien Da igual O sea Sergio Mira que con el ordenador Hago enseguida Ta 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 Copiar Pegar Pongo tal Pero es que Como Instagram No tiene las historias En el ordenador Que cosa Que me parece Profundamente No se como llamarlo Pues Pues eso Vale Pues Se me escucha no Si se me escucha Ok pues ya está Me habláis De lo que queráis O sea me decís lo que queráis Vale Yo empiezo a esculpir Tengo un montón de cosas que arreglar Estoy viendo aquí en la referencia Vale Tengo un montón de cosas que arreglar Así que Claro Este personaje es Digamos No se si era el año pasado O no se No se cuando era Entonces bueno Ahora veo un montón de cosas que Que fallan Vale Así que sin más Vamos a empezar Lo primero de todo Las proporciones Y un poquillo de la anatomía Y demás Pero bueno Vamos a Poco a poco Vamos a empezar Un poco por la Por la anatomía Vamos a sacarlo un poquito Tiene un poco de tripa Luego ya retocaremos la anatomía No os preocupéis Vale ¿Qué pasa tío? Muy buenas Mateo ¿Una tableto? ¿Una pantalla o sin pantalla? A ver Estos son gustos personales mucho Vale Pero yo prefiero O sea para 3D Prefiero una sin pantalla Vale Y me diréis ¿Por qué tienes una con pantalla Entonces ahora? Ahora eh Porque durante Todos estos años He estado yo sin pantalla Bueno quitando una Una temporada que tuve con pantalla Pero bueno La cosa Cuando dibujo O para dibujar Si que yo prefiero pantalla Mucho más Pero muchísimo más ¿Vale? Pero si que Cuando hago 3D Prefiero mucho más Sin pantalla O sea Muchísimo Tanto por comodidad ¿Vale? Como también Por la postura Si me veis Cuando estoy aquí Estoy como así ¿Sabes? Y eso es porque Estoy mirando a la pantalla Eso hace que la postura De la espalda y tal Esté fatal En cambio Si estoy mirando a la pantalla Y tengo aquí abajo La tableta La misma postura Claro Esto a ver Si haces una hora de trabajo Al día No pasa nada Pero cuando son 8 o 10 horas Al día Pues empieza ya Digamos A afectar ¿Y por qué digo esto? Porque hace muchos años Tuve yo problemas Con 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 mi espalda Y con mi brazo Y tal Y resultó Que fue la tableta Cambié la tableta Puse una de Sin pantalla Y En cosa de 2-3 días Empecé a notar Una mejoría brutal Y al cabo de 1-2 semanas Se me pasó el dolor O sea Resulta que yo pensando Que era Que si una cosa Que si la otra Que si tal Pues era la pantalla ¿Vale? Entonces Ahora Como el tema de los drivers Es tan tan Ya sabéis que un driver Con otra No se llevan bien Y tal Pues No puedo Trabajar Digamos Para dibujar Con pantalla Y sin pantalla Para Para esculpir Entonces Decido Hacerlo todo Con pantalla Y ya está Pero Yo recomiendo Si es para 3D Para esculpir Sin pantalla ¿Vale? Os recomiendo Eso Supongo que es cosa De costumbre Porque No Con ratón No Con ratón De verdad Olvidaos Con ratón Es imposible ¿Vale? Bueno No es imposible Puedo hacer cosillas Pero me refiero Si quieres hacer algo Mediamente profesional Olvida Olvida el ratón De verdad Consejo De amigo Vamos Que te puede servir muchísimo Alxi Con ratón Deira De la Deer Si Se Se Svalca y como veis ahora estoy tratando de arreglar un poco todo lo que no me gusta de que tenía del modelo poco siluetas y demás no hay cosas que están sin hacer o sea versión esto todo de la mano y de brazo y no sé qué está esto son todos bloques vale pero bueno vamos a intentar arreglar todo un saludo desde españa- colombia por supuesto por supuesto una pregunta de maya a ver exgen lo utilizo para trabajos profesionales vale si que me gustaría empezar a hacer algún personaje con exgenital personal porque no tengo nada subido con exgen vale pero por ahora si me solo si me llega un encargo personalizado para pelo en exgen hago pero si no no si no no si no no lo hago así pero bueno ya digo eh me gustaría empezar eh me gustaría empezar a hacer cositas con con exgen para traeros algunas cosillas y así vale pero bueno eso ya ya se verá primero primero tengo ahí otros planes y tal pero pero bueno ya lo iréis viendo en el canal si si será el caso lo veréis en el canal con exgenital vale estoy colocando aproximadamente ahí un poquito donde pueda haber un poco de mejoría lo que si veo es que esta parte está grandísima o sea como las piernas y tal están muy 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 gruesas comparado con el concept bueno ya sé que lleva botas después y tal pero bueno me gusta que la base esté un poquito ya la base sentada hombre daniel que tal estás que tal están muy buenas que andas en algún directillo o como hoy no vas a hacer directo para videojuegos o solo animación y renders hombre por ahora solo para animación y renders pero pero bueno no te digo yo porque un real ya ha metido plugins para exgenital hombre en un real también se hacen cine y tal pero me refiero que igual en videojuegos pues empiezan a usar también fibras o betasaires pero bueno eso igual en un futuro pero por ahora por lo menos digamos se usa para cine y tal vale quiero partir esto por la mitad vale voy a quitar esto de aquí a ver a ver como lo hago vale así puedo coger solo de abajo moverlo un poquito para arriba pues realmente igual un poco más hay que coger desde arriba aproximadamente por ahí vale entonces le voy a hacer el cinturón rápidamente para para bloquear un poquito y también los pies el cabello de juego se hace con head cap si eso es eso es el rendimiento se me hace algo pesado para el motor si a ver si quieres hacer una cinemática o o un personaje de videojuegos igual que se vea con pelo en exgen osea una mezcla se puede hacer pero que se pueda hacer no quiere decir que sea lo más lo más óptimo vale por por poder renderizar puedes renderizar pero me refiero no es lo que se haría en un videojuego vale esto tengo con dynamism vale tiene como una especie de rodillera y vamos a empezar primero por el brazo vamos a hacer el brazo un poquito más ancho eeeh Gracias por ver el video. Vamos a mantener un poco más la anatomía del concept. En principio no estaba tampoco obsesionado con esto. Ya sabéis que son estos directillos de trabajo rápidos. No quiero pasarme aquí un montón de tiempo. No quiero pasarme aquí un montón de tiempo. ¡Ay, qué crack, tío! ¡Joder! Esa no me la esperaba. Vale, aquí tendré que rehacer la tripa un poco. Voy a tener que rehacer un poco la tripa porque se ha quedado ahí como aplastada, ¿sabes? Después de que haya movido todo. Pero bueno. Vamos a hacerle el cinturón. Parece que es bastante sencillo, con lo que voy a hacerle directamente el cinturón. Igual le meto un cilindro directamente. Vamos a meterle un cilindro. Es que no me acuerdo de los objetos que tengo por aquí. Tengo varias caras. Voy a ir borrando algunos objetos. Ya los tengo guardados. ¿Esto qué es? Ah, los ojos. ¿Esto qué es? Ah, los dientes que ya están separados aquí. Vale, entonces esto... Estos son los dedos que... Ah, vale. Que estos son los separados. Vale, y estos son las cadenas. Ok. Vale, y estos son los trajes antiguos. Vale, y este es el blocking de los pies de antes. Vale, y este es el eslabón de la cadena. Y la base. Ok. Vale, entonces voy a sacar aquí un cilindro. Y vamos a hacer el cinturón directamente desde aquí. Lo difícil que tiene esta anatomía es que está todo como muy apechugado. Está todo como muy... Como muy metido ahí, ¿sabes? Contratame, yo encantado. Ay, qué bueno. Sí, la verdad que... En ese sentido, en la publicidad, vamos... Contrataría a cualquiera, ¿eh? Soy un desastre de... Vamos, pero mayúsculo. Voy a quitarle el pelo un segundo. Vamos a hacer esto con poquitos polígonos. Vale. Iría por ahí, aproximadamente. ¿De manera que trabajas 100% del 3D? Sí, 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 sí. Desde ya hace... No sé cuánto tiempo ya. O sea... Ocho años igual. Sí, algo así. Ocho años... No sé. No sé si es nueve, ocho... Bueno, no sé. Yo qué sé. Unos cuantos años. No me acuerdo exactamente cuántos años. Pero bueno. Unos cuantos años, sí. Y tiene una pequeña hebilla aquí, alrededor. Y lo voy a hacer sacando ya directamente desde aquí. Vale. Vale. Le voy a hacer un... Voy a hacer una extrusión hacia afuera. Sí. Borro todo esto de dentro. Aunque lo de dentro también necesito. Así que voy a duplicar esto un segundo. Lo de dentro le voy a dar... Le vamos a dar grosor a lo de dentro. Vale. Y vamos a quedarnos ahora con lo de fuera. Y también le vamos a dar grosor. Vale. Y luego... Luego ya le suavizaremos. Igual un poquito más... Más pequeño. Vale. Vale. Algo así, aproximadamente. Vale. Más cositas. Qué envidia. Nada. O sea, vosotros trabajar duro y al final... Al final llega. Pero también os digo, ¿eh? Hay que trabajar duro, ¿eh? O sea, me refiero. No es fácil, la verdad. O sea, no es fácil. Lo primero, coger... Más que trabajar, coger el nivel requerido, ¿vale? O sea, eso es la mayor dificultad que hay, yo creo que, en el 3D, ¿no? Coger ese nivel requerido. Una vez que ya lo coges, pues es un poco más fácil y demás. Pero bueno... Bueno, una vez que lo coges... A ver. Que no coges el nivel y ya está, se terminó. Sino que... Vas cogiendo, digamos... Poco a poco el nivel. Pero... De cuando eres novato, digamos... A coger un nivel... Profesional, digamos... Hay... Hay eso. O sea... Hay esa primera barrera, ¿no? Que hay que romper, ¿no? Y esa barrera, para mí, es la más... La más difícil. ¿También animas? No, 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 no. He animado cuatro cosas tontas y ya está. O sea... Si queréis esculpir bien, o animar bien, o dibujar bien, o lo que sea... Os recomiendo totalmente que os centréis en hacer lo que... Lo que queréis. O sea, no disperséis el tiro, digamos... Haciendo todo... Todo. O sea, hacer una cosa y ya está. ¿Qué estaba haciendo? Se me ha ido la olla. Es que a veces cuando hablo, se me va la olla completamente. Lo que se veía. No, no. No, no. ... Lo que se veía. ¿Qué? Lo que se veía. Bueno. Lo que se veía. ¿E Addere? Ahem... vale lo que hacemos aquí básicamente es una forma que tiene ahí sin más de un pequeño aparato ok ya estudiamos un poquito de grosor vale y luego luego ya desuavizaremos todo eso vale ahora mismo simplemente me importa que esté ahí un poquito y usar el blocking y ya está nunca has animado en una reunión familiar así un poco un poco depende depende si me pagan si me pagan solo por más que ve referencias no entiendo qué es lo que tiene el tipo en el cuello una botella amarilla para mí que es un tipo gas lacrimógeno porque al otro lado tiene un esto tiene una granada con lo que supongo que sea algo algo tipo lo que pues eso un gas lacrimógeno o lo que sea no digo yo eh o sea bueno no es o sea lo que tienen ahí no es bueno eso seguro vale tiene como una especie de estoy intentando ver vosotros no estáis viendo justo lo que tiene aquí pero tiene una especie de como como este pantalón así con un cierre con dos botones aquí es que no se ve mucho la verdad o sea no se ve mucho pero tiene como una especie de dos cierres así y luego tiene aquí en este pantalón una especie aquí como de corte hacia abajo y aquí este pantalón es como así como tiene unas rayas supongo que en el otro lado tendrá unos cortes similares digo yo y aquí también pues tendrá algo algo similar que bajará hacia abajo tendrá unas rayas por aquí así y a ver ahora vamos a hacer también los pies un poco más delgados según el dibujo son son bastante más delgados los pies este este no entrena este es pierna pollo tío no entrena pierna los días de gimnasio vale vamos un poquito todo esto sí vale esto ya está subido un poquito perfecto vale y este brazo vamos a moverlo un poquito coincida ahí el hombro genial y aquí también un poquito para arriba vale para los dientes prefieres ZRM ser bueno a ver para los dientes lo que suelo hacer primero es una base bueno joder acabo de borrarlo pero bueno he hecho una base súper sencilla luego me he esculpido como en dos facciones superior e inferior y si voy a detallarlo más todavía ah bueno mira espere un momento ah no sí está en dos sí pero si quiero detallarlo aún más todavía lo que hago es diente por diente pero bueno estos directos más rápidos un poco de de bueno de terminar personajes pero no pasarse aquí 100 horas con cada personaje sino sino intentar terminarlo un poquito más para que sea ágil para que sea como bonito para vosotros para que veáis un poco distintos personajes etcétera vale pues voy un poco más rápido y seguramente pues bueno haré un ZRM ser y ya está pero si no cada diente lo haría de forma individual y y ya está vale pero bueno aquí lo he hecho un poco en plan rápido tengo que retocar mucho la la cara y tal o sea tengo que retocarlo mucho todavía pero estamos estamos cuadrando un poco más todo porque se había quedado todo un poco lo había dejado un poco descuadrado no me gustan algunas proporciones y demás vale entonces estamos aquí cuadrando primero un poquito todo toda la anatomía vale eso ya ni se ve o sea ahí abajo ni se ve pero bueno vale hay que retocar aquí varias cosas anatómicas entonces bueno vamos a ir tocando poco a poco vamos a ir vamos a ir vamos a ir vale es que yo creo que en el concept la parte de abajo de la pelvis está un poco pequeña, o sea, a mí me da la sensación ya sé que contradecir el concept no no me gusta muchas veces, pero es que en esta ocasión voy a cambiar yo algunas cosas porque en el dibujo queda muy guay pero luego en el 3D las piernas también están muy pequeñas en comparación con en el dibujo desde una perspectiva como que funciona, pero es que luego desde arriba y así están como muy pequeñas en el dibujo desde unaLCL voy a ver mira, todo en el video y la explicación Confetti Como pasó con los detalles Como pasó los detalles altos Ah, como paso Como paso, ¿no? Los detalles altos a una malla con menos polígonos Retopología, me refiero Los Bakes puedes hacerlos Donde quieras, ZBrush, Substance Marmoset, incluso Maya Blender me parece que también tiene para hacerlo Yo, donde prefiero hacerlo Es en Substance Es una herramienta que ya ha evolucionado tanto Que hoy en día se hace súper bien ¿Vale? Entonces, pues eso Un poquito Es lo que diría, ¿vale? ¿Qué dirías Para ti, superiores favoritos? Mis dos superiores favoritos Sin duda alguna son Spiderman y Batman Sin duda alguna Pero es que además Están lejos de todo demás, ¿no? Luego hay unos cuantos que me gustan Mucho, ¿vale? Pero Spiderman y Batman son para mí Y los dos tienen Una característica que Otros no tienen Que son Que son humanos O sea, a ver Spiderman no es humano Pero me refiero Tiene problemas humanos ¿Sabes? Y esa Ese Ese dilema moral Que siempre tiene, ¿no? Entre humano y superhéroe Me encanta O sea, me encanta Y Batman básicamente Es un tío atormentado, ¿no? Y eso me vuelve loco O sea, me encanta Cuando un personaje Está atormentado Y como que Bueno Se crea una historia A partir de De ese tormento, ¿no? De ese momento Que le marca tanto, ¿no? Entonces, pues Son dos que Que molan Que molan bastante Saludos desde Roma Tori Un saludito ¿Trabajas para una empresa Tipo Hasbro? No Yo trabajo como freelance O sea, tengo O sea, mi apartado De freelance Que cojo cualquier empresa Que venga Y un trabajo que me guste Lo cojo Aunque ahora A partir de este Julio O sea, a partir de este Julio Me voy a arriesgar A hacer una cosa Diferente ¿Vale? Y bueno Y luego tengo Mis cursos Evidentemente Soy profesor Desde hace muchos años Y mis cursos Pues están siempre ahí ¿No? Entonces Digamos que No estoy trabajando Para una empresa Per se O sea, no voy a Sino que una empresa Me pide un trabajo Lo hago Y ya está Bueno, luego si quieres repetir Pues guay Pero me refiero Son trabajos de freelance ¿Vale? Entonces Ahí es un poco Ese es mi trabajo ¡Hombre! ¿Qué tal Enzo, tío? ¡Joder! ¿Qué tal estás, tío? Oye, muy guapo Que te tenía que decir aquí Muy guapo tus modelos, tío Me están molando un huevo, tío O sea, me está molando muchísimo De verdad, ¿eh? O sea, he visto hoy también El... Estabas... Espera, joder Eh... Joder El de las cartas, coño ¡Madre mía! El de los X-Men, tío Joder Bueno, da igual Es que yo Estoy en directo Y me pongo nervioso Y se me van Se me van los nombres, tío El... El tío El de las putas cartas, tío ¿Cómo se llama el de las cartas? No me acuerdo ¿Cómo se llama el de las cartas? Bueno De verdad Que he visto a tu modelo Que está... Está... Eh... ¡Ah! Gambito Joder, mira Justo He visto el comentario De Gabito O sea, joder He visto Buah, chaval Esto es la Matrix, eh Esto ha ocurrido en la Matrix, eh O sea, me refiero Estaba buscando la respuesta, tío Y me escribe Gabito Justo Dándome a entender lo de Gambito ¿Sabes? O sea Me ha venido Me ha venido ahí Sí, sí Pues muy guapo, tío O sea, me están gustando un montón Tus models Y el otro día descubrí Tu canal de YouTube, tío Os recomiendo a todos, eh Sube timelapses De cosas que hace, tío Y súper, súper recomendable, eh Muy, muy guay, tío Muy guay O sea, estoy súper feliz De verte ahí Súper activo Y súper, súper guay, tío Eh Hombre, Henrik, tío ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, Henrik? Me fastidia a Badon Por no ayudar a las personas Con su dinero Y en vez de eso Por fin Sí, también, también También es verdad Sí, o sea Si se habla la lectura así Pues Eh Sí, la verdad que sí Pero bueno La verdad que Si Eh Si tú ayudas a las personas Digamos Eh Con dinero Va a llegar un momento Que esa persona no tenga dinero O sea, el que está ayudando Y no pueda ayudar más ¿Sabes? O sea Tienes que, digamos Ayudar con ese dinero Pero a cambiar las cosas ¿No? O sea, me refiero Si una persona dice Mira Voy a comprar comida Para los más necesitados ¿No? Que es una obra Un guay, ¿no? Eso está guay durante un tiempo Pero Claro, de tantos necesitados que hay Al final Se te acaba el dinero a ti ¿No? O sea Entonces Lo que hay que hacer es Digamos Eh Gastar ese dinero Cambiando las cosas Eh Para que esos Necesitados Tengan ya Pues trabajo Y que puedan pagarse la comida Mediante ese trabajo Y bueno Y tal, ¿no? Entonces Si lo vemos así un poquito Sí que igual tiene Una cierta lógica Digamos Lo de Lo de esto Lo de Batman, ¿no? Pero bueno Siempre viendo desde Ese prisma, claro Eh Mis favoritos son Spiderman Y Batman también Sobre todo Batman Por el rollo oscuro Que tiene La forma de luchar Sí Sí Totalmente El rollo humano Eso es Es un rollo que me encanta O sea El que Por mucho que sean superhéroes Bueno, ya sabemos que Batman No es superhéroe y tal Pero bueno Se puede atribuir ciertas Eh A ver Que no es un superhéroe Pero me refiero que Luego lucha contra Superman ¿Sabes? Ya sé que usa la kryptonita Y no sé qué tal Pero bueno Se puede atribuir como Que es un tío Lo primero Que no se rompe Porque vamos Cualquiera estaría roto En dos segundos Con las hostias Que se lleva Pero que tiene Una fuerza más Es más fuerte que La media Digamos ¿No? O sea Pero sí A mí me encanta Lo humano O sea De hecho Bueno Esto ya Os he hablado A ver si pronto Ya se publica Empiezo a publicar Mi cómic Y en mi cómic Es justamente Eso Es un cómic De superhéroe Pero justamente Es Trabajando mucho El lado humano ¿Sabes? O sea Me refiero Ya veréis Ya veréis Me encantaría O sea No sabéis Las ganas que tengo De hablar abiertamente Muchas cosas Tío De eso Es un proyecto Que llevo años Queriendo publicar Pero bueno Ya os he comentado Varias veces Por qué Todavía se pospone Un poquito Pero tengo Muchas 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 ganas De publicarlo Más o menos Un poco más corto Este de aquí Bueno es que realmente No está tan doblada Esta La otra está un poco Más levantada Me da la sensación Pero bueno Pero da igual Bueno Estoy haciendo una aproximación Tampoco estoy haciendo No quiero hacerlo exacto Porque Más que nada Me llevaría mucho tiempo Y justamente Es lo que Lo que no quiero Ahora mismo Quiero Digamos que lo veáis Un poquito De forma ágil Entonces A ver Un segundo Tío Amito Muchas gracias Siempre Hablo de ti Cuando me piden Recomendaciones Para aprender Joder Muchas gracias Tío Joder Pues no sabes La ilusión Que me hace Tío O sea Ver Cuando veo gente Como vosotros También Daniel Por ejemplo Daniel Que está por ahí Que está en los primeros comentarios Me dijo Cuando empezó el curso Este curso Bueno ya recordará Pero que empezó Conmigo y tal Aquí en el canal de Youtube ¿Sabes? Hace muchos años Y hostias Eso me hace una ilusión O sea No sabéis Lo que me alegra Enzo De verdad Escuchar esas cosillas Tío De verdad Me alegra muchísimo Y ver como Seguís trabajando Y como Te estás curtiendo Porque vamos Tienes Un nivelazo Ahora mismo Tío Increíble O sea Sigue así Porque Que guay Que guay Ver Cosillas así La verdad Que la comunidad Tío Que llevo Desde el principio De que empecé A esculpir Tío Es increíble Soy súper agradecidos Y la verdad Que es un gusto Estar por aquí De verdad O sea Es increíble Aquí ya sé Que hay una serie De calaveres Y no sé qué Pero bueno Vamos a dejarlo Digamos Voy a hacer Como una especie De altar O algo así ¿Vale? Un pequeño altar Más que nada Como digo Es para No pasar mucho Mucho tiempo Para que os divirtáis Un poco más Viendo personajes Y demás diferentes ¿Vale? Para no hacer 50 directos Y para que sea Un poquito más Más rollo Divertido Divertido Cambiando de personajes Y todo eso Bueno Se puede hacer Algunas tripas Por aquí también Se puede hacer Alguna tripa O alguna historia Por aquí Algo un poco Heavy Pasa el link Del canal Se puede entrar Yo creo que Directamente En su canal O sea Estás hablando De Enzo Entra En el comentario Clica encima Del nombre de Enzo Ahí está Ahí estaría Muy buenas Juan Pablo ¿Qué tal estás? Muy buenas Y bueno El link Creo que esto Que emoción Muchas gracias Nada hombre De verdad Me emociona muchísimo Veros Y sobre todo Cuando empecé A ver tus trabajos Ya sabéis que En las redes sociales Con tanto trabajo No he podido estar Muy presente En las redes sociales En los últimos meses Y eso No veía muchas cosas Y joder De verdad Ver gente Que siempre Está por aquí Que reconozco su nick Sé quién son Que joder Y ver el nivelón Que tienen ahora Y tal O sea Es Ah vale Ahí está La cuenta del canal Ahí está Ahí está Pues está Muy muy guapo ¿Eh? Vale Así que Recomendadísimo Recomendadísimo Y también Pasados también por ahí Que está Daniel También Ahí Daniel Está haciendo directos Ahora Esculpiendo cositas Entonces Pasados también por ahí Ni eso hace el Batman Ya Sí La verdad que sí Por ejemplo Superman me parece súper Aburrido Ya que es prácticamente Invencible Sí Lo que tiene Superman Y a mí Bueno y esto Es una discusión Que podemos tener Fanáticos del cómic Que a mí me encanta El Superman De Henry Cavill De Snyder Porque Digamos que Es el que se controla Es el que se tiene Que autocontrolar Porque tiene tanto poder Que podría acabar Con cualquiera Pero como es Moralmente bueno Digamos Digamos que No puedo hacer Algo malo Y cuando entra en conflicto Con la gente Que digamos Que no le quiere O mucha gente No le quiere Ese conflicto Entre humano Y alienígena Ese conflicto A nivel social Digamos A mí me flipa O sea Me flipa Y por ejemplo En el de Snyder Cuando mata En la primera película En Man of Steel Cuando le mata A Zod Entonces le entra Digamos Ese trauma Digamos Porque Superman No mata Tuvo que matar Entonces le entra Ese conflicto En ese momento Algo súper duro Y la verdad Que ese momento Es el que me gusta Desarrollar Ese conflicto mental Que tiene También te digo una cosa El conflicto original De Superman Está con su padre Ya sabes Cuando el tornado Y todas esas movidas Pero yo Mira que me gustan Las películas de Snyder De superhéroes Pero ese momento Jamás lo he entendido O sea me refiero Vale el padre le dice Que no vaya a rescatarle Perfecto Pero coño Si mi padre Va a morir O sea Yo voy Pero vamos Sin pensármelo Me la suda Lo que me diga O sea me refiero Es que me la suda Por completo Ese momento No sé qué cojones Quería hacer como algo Emotivo No sé qué Pero no tiene ningún sentido O sea es mejor Que por ejemplo Hubiera quedado Como medio tonto O sea que le hubiera golpeado Algo en el tornado A Superman Como en plan Se queda como Medio inconsciente Le ve a su padre Pero no puede hacer nada Porque está como Ido O sea entonces Luego que recuerde En plan Joder Yo pude Pude salvarle Pero eso de que no le salve Porque se queda quieto O sea Pero porque te quedas quieto Muévete muchacho O sea Muévete O sea Ese es el Punto que yo No lo entiendo O sea Ese punto la verdad Que es Conflictivo Para mí En la película Pero bueno La película me encanta Ya sabéis los que Bueno Las películas de superhéroes De Snyder Me encantan Vale Y eso ya lo sabéis Un poquito Los que me seguís Un poquito Del canal Pero bueno Sin más Aquaman Nunca he entendido Eso Superman Por si 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 hombre Es que Superman Es super poderoso Es que casi es todo Superman es como en plan Goku Super Saiyan Es más poderoso que nadie Pero luego viene alguien Más poderoso que él Pero luego Krilin Tiene que ser más poderoso Que su Bueno Ya sabemos que Krilin No supera Super Saiyan De Goku Pero me refiero Que siempre tiene que Abrir una excusa Como para Que todos Sean igual de poderosos ¿No? Por ejemplo Vision es un tío Super poderoso En las películas De Bueno En los cómics y tal Y en Marvel Salió En la era de Ultron Como el El tipo que acabaría Con todo De hecho Podría acabar con todo Pero de repente Le nerfean Y se pone ahí A limpiar platos ¿Sabes? O sea Y digo yo Pero ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? O sea Me refiero No me lo nerfes Tan Bastamente ¿Sabes? O sea No sé No sé Pero es que al final Empieza a mezclar Todo tanto Que Tienen que equiparar Los niveles de poder De alguna forma Y hacen pues Pues eso Esas cosas Al final Muy fan del tutorial Rubentel Muchas gracias Es como el Jim Lee Del 3D Si hombre Joder No no Hombre Joder El Jim Lee No no El Jim Lee Del 3D Será un tipo Grasetti Yo creo Tanto por nivel Como también Por repercusión Y por Por tema De nivel De trabajo Digamos O sea No no Vamos El Jim Lee No O sea Yo soy Yo soy El hijo De Jim Lee ¿Cómo es la industria De 3D En este momento? Es más difícil Mercado El tema De IA Yo siempre he dicho Lo mismo Si entra la IA De golpe Tal y como yo pienso Todos los trabajos Todos los trabajos Se van a ir a la mierda ¿Vale? Y si se regula O ocurre lo que sea Creo que Todos esos trabajos Tendrán su futuro Entonces Mi postura es O nos vamos todos A la mierda O todos nos quedamos Trabajando más o menos Donde estamos Y en esos dos futuros Como No me sirve de nada Decir Me voy a la mierda Pues yo sigo trabajando En 3D Esa es mi Mi forma De enfrentarme A ese futuro Entonces yo pienso Realmente que si la IA Es tan fuerte Tan como yo lo pienso Puede cargarse Cualquier puesto de trabajo Pero cualquiera Digo No solo digital Sino que cuando Esa IA Se mezcle con robótica Por ejemplo Esos robots Tendrán Esa inteligencia Y podrán quitar Puestos de trabajo Físicos también ¿Vale? Entonces Me refiero O se va toda la mierda O Digamos que Si cambiaría un poco El mercado y tal Pero seguiríamos un poco Por este mismo camino ¿No? Con cambios evidentemente Pero seguimos ¿No? Entonces yo Como esta es mi pasión Yo sigo haciendo esto El futuro Si se va a la mierda Pues oye Nos vamos a todos A la mierda Me refiero O sea Pues ya está O si no nos vamos a la mierda Pues seguimos currando Entonces Yo creo que no hay que pensar Mucho en qué va a pasar Sino hacer lo que realmente Te gusta Y intentar Digamos Salir adelante con ello ¿No? O sea Es un poco Mi forma De encarar esto Un saludo Control Animator ¿Qué tal estás? Animator Cambiendo un poco de tema ¿Cómo haces para aplicar el noise Sin perder resolución? Siempre pasa Ah vale Eso es cuando En el noise Aquí en the surface ¿Vale? Cuando vas a aplicar Tienes aquí smooth normals O sea Aquí arriba Tienes el valor En 5 me parece Que viene por defecto Bueno Si activamos Un segundo Vamos a activar ¿Veis? Viene por 5 ¿Vale? Entonces Si activas con 5 Eso quiere decir Que estás Digamos Suavizando El El mapa ¿Vale? Entonces Se supone Que si bajas esto Audito Yo no aplicaría Directamente aquí Yo eh Sino que haría Una máscara Por ejemplo Vamos Esto está en la cara ¿No? Aplico la máscara Y después de aplicar La máscara Le doy Aquí en Deformation Lo infló un poquito ¿Veis? Entonces tú tienes El control De cuánto Inflas ¿Vale? Y para que la Para regular La cantidad De fuerza Que tiene esto Le puedes hacer Un layer O le puedes hacer Lo que sea ¿No? Pero bueno Yo aplicaría De esa forma Creo que es un poco más Está un poco mejor Pero bueno Eso ya a gustos Al estar Pero bueno Este es eso De escuchar a otra persona Esculpiendo Mientras uno También lo hace Si, si, si Yo me pongo mucho O sea Yo me Yo Me pongo mucho A escuchar a gente Mientras Mientras Esculpo Lo que pasa Que cuando Hablo tanto No hago nada Se me va la olla Y no hago nada No sé ni lo que estaba haciendo Ah, vale Sí, las botas Es que Se me va la olla Y adiós Ya no No rijo No rijo Vale, vamos a ver Vamos a ver Por ahí Que tenemos Apenas lo contré Genial Sí, sí, sí Se quedó Solo como criterio El diseño de Black Panther Es increíble Sí, está guay Está guay Hay algunos trajes Tanto DC como Marvel Están muy bien llevados Al cine Digamos De los cómics La verdad que me gusta Daniel Ben Daniel Ben Es Jim Lee También Sí, sí O sea Se puede Digamos Vamos También O sea Porque estaría En la cúspide Digamos De Sideshow De todo esto O sea Sí, podría ser Daniel Ben Tranquilamente Es como Iron Man Que todos saben usar Armaduras a primeras Sin problemas Pero es un hijo Que necesita practicar Antes de saber usarlas Sí, sí Y luego te vienen Algunos Y aprenden En cinco minutos ¿Sabes? O sea Tipo Matrix Ya sé Kung Fu Hombre Lo de Matrix Tiene sentido Vale Pero me hace mucha gracia Cuando van a meter Nuevos superhéroes Pero no quieren Explicar otra vez Todo de cero O no quieren hacer Como los Vídeos de inicio Y tal Y te dicen Mira No sé nada Y a los cinco minutos Vamos Soy el más poderoso Universo Y digo Genial O sea Ojalá Ojalá aprenda así de rápido Tú O sea Madre mía Es que Es increíble Lo rápido que aprenden Algunos Aquí tiene una especie Como de 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 correa Y aquí tiene otra Correa A ver Aquí tiene una punta De estas De acero Nos vamos a la mierda De hecho Eso me tocó El tema De la U Y es imposible Que eso pase Espera De hecho Eso me tocó Como tema De la universidad Supongo De la U Es posible Es más Por el lado Humano De la desinformación Que alguien Le diga a otro Que la IA Pueda hacer tu trabajo No es posible eso Ya Bueno Eso Ya se verá Depende un poco Hasta que punto Evolucione la IA O sea A ver Yo en mi mente Los que me conozcáis Ya sabéis Que soy bastante Cospianoico En el sentido De que Desconfío O pienso Siempre lo peor Porque me ayuda También A que Si Yo me pongo En lo peor Siempre Todo que venga Siempre va a ser Para bien Entonces La forma De afrontar las cosas También La tengo un poco así Pero 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 eso Ojalá Sea así De verdad Y que Bueno Que no pase Nada más que Simplemente una revolución Como una revolución Pero me refiero a una revolución Controlada O sea No una Sustitución Digamos De los robots Por los humanos Porque nos vamos a quedar Básicamente Pues sin Vamos Sin trabajo Ni nada Entonces sería Todo un problema Pero sobre todo Un problema también A nivel Emocional Porque Yo de verdad Os digo Si no tuviese Por ejemplo Un Una Un objetivo De trabajo Digamos Por ejemplo Yo ahora Tengo Dos objetivos En verano Uno es Sacar Mi nuevo Curso online O sea Todos veranos Hago lo mismo Y Otro es Sacar Mi Proyecto personal Que lo veréis también Entonces Imagínate que Te regalan dinero Por vivir Pero es que Tu vida se vuelve Como una cosa Sin objetivos O sea Como Parece una tontería Esto Pero ¿No os ha pasado De verdad Alguna vez Alguna época De vuestra vida Bueno igual Sois muy jóvenes Pero Alguna época De vuestra vida Que No tenéis Objetivo Ni trabajo Ni estudios Ni nada O sea Y de repente Os como que No te O sea No tenéis Razón De 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 vivir Digamos Ya sé que hay mucha gente Que le encanta Estar todo el día de fiesta Y tal Perfecto Pero yo por lo menos Si no tengo un objetivo Una motivación En la vida Es que Me muero por dentro O sea Me marchito por dentro O sea Es No lo sé O sea No sé No sé A ver también No he tenido yo muchas épocas La verdad Podría decir Uno o dos veranos En mi vida Que habré tenido así De esos de libres Así como Que no No tengo nada que hacer Voy a tocarme las pelotas ¿No? Pero Pero Bueno No me ha dado suficiente tiempo Como para Tener ese sentimiento Pero sí que A veces En algunos puntos de mi vida He notado que Cuando no hay ese objetivo Te mueres Es como que Te vacías por dentro O yo por lo menos Lo he notado O sea No sé si vosotros Habéis podido experimentar La misma sensación O entonces Me parece como También Un poco Mira Otro ejemplo similar Esto seguro Que lo habéis pasado Casi todos Cuando tenéis un montón De cosas que hacer Me da igual En estudio Trabajo Lo que sea Tenéis mil cosas que hacer ¿Vale? Y de repente Eh Eh Vais al gimnasio Estudiáis Trabajáis Ayudáis a vuestros padres Con no sé qué Tal Y os da tiempo de todo Pero de repente Tenéis una época libre En la que no tenéis nada que hacer Más que igual Por ejemplo Imagínate Ir al gimnasio ¿Vale? Solamente ir al gimnasio Y de repente Estás Mirando la hora Como diciendo Joder Solo tengo que ir al gimnasio Y se me va el día O sea No tengo tiempo O sea Y dices A ver Si antes tenía Mil cosas que hacer Y tenía tiempo De hacerlas ¿Cómo ahora solo que Tengo que hacer esto solo Y no tengo tiempo De hacerlo O sea El mismo humano Yo creo que cuanto más se acomoda Digamos Es más desorganizado Se va todo un poco a la mierda O sea Cuanto más trabajas Cuanto más organizado tienes todo Cuanto más esquematizado está todo Es como que Lo lleva mejor el humano O sea O me da la sensación a mí O sea Igual puede ser una pura sensación Y tal Pero me da la sensación De que eso O sea A mí me da mejor Cuando tengo más trabajo Que cuando tengo menos O sea Es No sé La pasión nunca Es exactamente Sí La pasión jamás Y de verdad Os doy un consejo Si os puedo dar un consejo Que nadie Ni nada O sea Y es en eso de nada Que entra La IA también Os diga Qué os tiene que apasionar Y qué no os tiene que apasionar ¿Vale? O sea Por ejemplo Os puedo citar Por poner un ejemplo A los deportistas Que tienen deportes O sea Que practican deportes Que no son nada conocidos Esos deportes No generan dinero De hecho Todos esos deportistas Tienen un trabajo Y después hacen ese trabajo O sea Después hacen ese deporte Y digo Profesionales Los de primer nivel ¿Vale? Pero ¿Por qué siguen haciendo Ese deporte De primer nivel Con todo el entrenamiento Que conlleva y tal Si no les genera dinero Por pasión Que no os diga Ni la IA Ni vuestros amigos Ni padres Ni nada Si a vosotros os apasiona algo Hacedlo Que nada se interponga Ni el dinero Ni la situación Ni el país Ni lo que sea O sea Que nadie se interponga ahí ¿Vale? O sea Entonces Fijaros un poco En los deportistas Eso Que no pueden generar Dinero De sus De sus deportes Y no de los futbolistas Evidentemente Porque los futbolistas Si que generan ¿Vale? Pero imagínate Pues un Yo que sé Un deporte Mira me acuerdo Una entrevista A una chica No me acuerdo Como se llamaba Pero era Triatleta profesional La tía Trabajaba No perdón Entrenaba Ocho horas al día Ocho horas al día ¿Sabes? Y trabajaba otras Ocho horas al día O sea ¿Sabéis lo que es eso? O sea Me refiero Trabajar ocho horas Y entrenar ocho horas O sea Y eso para un O sea El trabajo lo tenía Para pagar Básicamente su vida O sea El triatlón No le daba nada Entonces Me parece fascinante Gente así O sea Me parecen ejemplos Gente así Porque Te demuestran Que El dinero No es lo que Tiene que moverte A hacer las cosas Tiene que hacerlo La pasión Que sentimos Por esto ¿Sabes? Por esto O por cualquier cosa Como si os gusta Yo que sé Hacer las uñas Es que me da Absolutamente igual ¿Vale? Entonces Que no os digan Nadie ni nada Que tenéis que hacer Y que no tenéis que hacer De verdad Evidentemente Por favor Que alguien No deje de trabajar O sea Por Yo que sé Por hacer algo O sea Me refiero Ser consecuentes también Porque si tenéis igual Una familia Pues bueno Tenéis que trabajar Y pues no hay No hay otra ¿No? Pero eso no os quita Que después En vuestro tiempo libre Podáis seguir haciendo Lo que os gusta ¿Vale? Y a eso es un poco A lo que me refiero Con todo esto Que podáis seguir haciendo Lo que os gusta Sea Digamos Rentable No sea rentable O lo que sea Yo siempre he dicho Os he dicho mil veces Si en un futuro Tengo que trabajar En cualquier Trabajo normal Y en mi tiempo libre Seguir haciendo esto Lo haré O sea Me refiero Lo haré Sin ningún problema O sea O evidentemente Va a ser más complicado De llevar Porque no podré meter Tantas horas Bueno todas esas cosas ¿Vale? Pero Lo haré Porque es que esto Es lo que me gusta Y esto es lo que me apasiona Esto es lo que quiero hacer ¿No? Entonces De verdad No os preguntéis No os rayéis tanto Con el tema De la IA y tal Sino hacer lo que de verdad Os gusta De verdad Hacerlo Hacerlo Os vais a hacer Un gran favor De verdad Haciendo lo que os gusta Me pongo intenso O sea Cuando estoy esculpiendo A veces Empiezo a hablar Y no tengo No tengo fondo O sea Me pongo intenso Me pongo intensito Profundo Habéis visto Hablando de profundo Habéis visto Los nuevos capítulos De The Voice Están guapos Me encanta Me encanta Como desequilibrado Está patriota Me flipa un huevo Está Desequilibradísimo O sea Es increíble Pero no pasa A veces La IA se colapsa Solo con el mes ¿Eh? ¿Se colapsa Solo con el mes? ¿Cómo que se colapsa Solo con el mes? No he entendido eso Que se colapsa Solo con el mes La verdad A pilotar Un helicóptero Bell 212 Ya lo sé En marcha Sí, sí O sea Totalmente Parece absurdo Pero es que Algunas películas Son así Me acuerdo todavía De Rey En Star Wars Que la tía No ha entrenado Ni nada Y ya usa el sable láser Tiene poder Para tirar todas las rocas No sé qué Digo yo Joder macho Pero es que ya Ni entrenamiento O bueno O ponemos otro caso El sustituto de John Connor O sea La tía Es una tía Que tiene un miedo Como tendríamos todos Ante un Terminator ¿Sabes? O sea Estaríamos todos acojonados Nos cagaríamos encima Y de repente A los 5 minutos de película La tía es Vamos Es la hostia O sea Se va a cargar a todos Robots O sea Digo yo Pero a ver Como ha pasado De un extremo a otro En 5 minutos Macho O sea Porque Sarah Connor Para mí Una de las mejores evoluciones De personajes De la historia del cine En la primera parte Era una chica Una mujer Miedosa Como seríamos Cualquiera de nosotros La actuación de Sarah Connor O sea Sarah Connor La actriz O sea Linda Hamilton Es Absolutamente increíble Y en la segunda parte Ya cuando está en el manicomio En ese psiquiátrico Y tal Y como por proteger a su hijo Y tal Como la tía Como ha cambiado Psicológicamente Ya no le teme O sea Es increíble La evolución es increíble Incluso John Connor Al principio de la película Es un cagueta Al principio no se cree Lo de sus padres Y luego va evolucionando De la película Poco a poco Hasta que al final Digamos Se enfrenta a ellos Pero con miedo O sea Se enfrenta con miedo A toda la situación Pero bueno Se enfrenta porque no tiene otra Que enfrentarse ¿Sabes? Eso es una buena evolución De personaje ¿No? Entonces Pues eso La verdad Me da lástima Como Lo que se está haciendo En el cine En algunas situaciones ¿No? Me da un poco Un poco de lástima Bueno Cine Te digo cine Como videojuegos O lo que sea O sea Una historia Digamos Contando una historia Eh Bueno Y ya podrá quitar trabajos Pero seguro que faltan 100 o 200 años Para que llegue el nivel Bueno No lo sé Uff Desde mi lado Un poco más Miedoso Creo que Podríamos estar Cerca Pero a ver Yo creo que se tiene Que controlar Nervio Lo que yo creo que es La IA va a ser Como un Bueno Un problema Muy gordo En el mundo Y lo que se va a tener Que hacer es Llegar a un consenso Mundial Para digamos Poner unas normas Para controlar Digamos Para que tengamos Puestos de trabajo Entonces Yo creo que la IA Va a ser una destrucción Absoluta Pero Viendo la destrucción Yo creo Yo creo Estos son mis Cosas Van a poner Unas ciertas Normas Bueno Normas Por ejemplo Que cada IA Por ejemplo Igual Tengas que pagar Un tanto Por usar la IA Como empresa Entonces Para que te Que te valga la pena Contratar a alguien En vez de contratar la IA ¿Sabes? Porque la IA Ahora mismo Vale muy poco Y te hace mucho ¿No? O sea Entonces Lo que yo intentaría Es decir Vale Usas la IA Pues vas a cotizar Vas a pagar Mucho más De lo que pagarías Con una persona ¿No? Incentivar Que contraten personas Antes que IA ¿No? Lo que pasa Que esto también Llevaría A que grandes empresas Que se pueden permitir Todas estas cosas Produzcan mucho más Que pequeñas empresas Es que Es muy complicado O sea Es que Es un tema muy complicado Y sería Muy muy extenso De tratarlo esto Y bueno Sería muy 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 largo ¿No? Pero bueno Lo bueno es que soy escultor A mí no me compete Hacer esas cosas Así que Yo opino un poquito Y ya está En el momento que se usa La IA Para sustituir a políticos Lo prohibirán totalmente Ah sí sí Totalmente Hombre Joder Eso lo tengo más claro Vamos Que el agua El día que sustituyan A un político O no Mejor todavía Los políticos Se irán cobrando Y trabajarán las sillas Eso lo veo más todavía Eso yo lo veo Lo veo Muy factible además Sé de algunas personas Que han dimitido Hace poco Y siguen cobrando Y básicamente Han dimitido De su trabajo Pero bueno Al sueldo Se aferran Eso no Les cuesta dejar Es como Les cuesta Bueno Igual nos metemos Un poquito Con la cara Porque la cara Quiero mejorarlo Quiero mejorarlo Bastante Entonces Vamos a meterlo Un poco con la cara Es que Está horrible Ahora mismo La cara Así que Vamos a darle Un poquito de caña Ahí va No es simétrico La cara Es simétrico Ah No es simétrico Ahí va Porque no es simétrico Vale Ahora ha sido eso Eh Si la IA Nunca puede acabar Con Entonces se apasiona ¿Eh? Ese apasionado Con la IA Solo puede mejorar Todo puede estar En Esencia mutua Si Podría ser Ojalá Ojalá O sea Yo al final Yo lo que quiero Transmitiros es que No os rayéis O sea Me refiero No podemos controlar nada O sea Me refiero Hombre En el momento Pues de Votar cosas Enterados de cosas Eso por supuesto Si me refiero Ahí podemos cambiar cosas ¿No? Pero me refiero En el día a día De rayarnos Con estas cosas No podemos cambiar nada Así que Bueno Pues eso No os rayéis Disfrutar con lo que hacéis Esto es un privilegio Poder tener una Una tableta en casa Y poder esculpir Esto es un privilegio O sea Yo es que Últimamente me he vuelto Un poco más zen Ten en el sentido De que Yo ya soy un privilegiado Solamente por Tener manos Con las que poder hacer esto Yo siempre me he imaginado Ya os digo siempre Que me pongo un poco las malas Me imagino que tengo un accidente Me da igual Y me cortan la mano Digo Hostia Es que me han jodido todo O sea No puedo esculpir No puedo tocar instrumentos No puedo Hacer pesas No puedo Yo que sé Es que Cualquier cosa Es que no puedo jugar A videojuegos Bueno Con un mando de estos Igual para Minus válidos Y tal Pero me refiero que No puedes hacer nada O sea Entonces Joder Es de verdad Vivir la vida De verdad Disfrutar de todo Sabéis una cosa Que últimamente Me flipa Es que De verdad Ya sé que Estoy yendo un poco Por las nubes Me flipa Que abra el grifo Y salga agua O sea Ya sé que Muchos me diréis Este tío Ha fumado algo No he fumado nada O sea Os juro Abrir el grifo Y que salga agua Me parece maravilloso O sea Es como O sea Es como abrir el grifo Y tienes ahí mismo el agua O sea Es increíble ¿Sabes? Es que si te pones Si te pones a pensar En ciertas tribus Que no tienen agua potable ¿Sabes? O sea Es como Te explota la cabeza O sea Te explota la cabeza Y yo De verdad Me estoy Estoy intentando ser Cada vez menos materialista ¿Sabes? O sea Materialista en el sentido De que Necesite de cosas No que no vaya a comprar cosas Por supuesto Quiero comprar juegos O lo que sea ¿Vale? Pero Pero que No los necesite Para ser felices ¿Sabes? O sea Intentar que con lo que tenemos Disfrutemos ¿No? Entonces De verdad Cuando tengamos que Cambiar las cosas Que es cuando Hay que reunirse Hay que pactar cosas Hay que Votar a un partido A otro partido Hay que salir a manifestarse Lo que sea O sea Lo que puede cambiar Algo Ahí por supuesto Hay que preocuparse Hay que dar el paso Y todas esas movidas ¿Vale? Pero en el día a día Cuando estás viviendo y tal Vivir la vida De verdad O sea Vivir la vida Y disfrutar De esta vida De verdad Y no es fácil Esto que os digo Parece que es como Joder Es que Esto es fácil No sé qué No, no, no Estar Digamos Mentalmente sano Disfrutando Y siendo consciente De Todo lo que tenemos Es muy difícil Porque nos hemos acostumbrado A un nivel de vida En el que Todo es como instantáneo ¿No? O sea No os pasa Que pedís algo A Amazon Os tarda Tres días En venir Y decís Vaya mierda Tres días En venir Digo yo Joder macho O sea Yo me acuerdo Antes que Que hacer un pedido Era vamos Imposible O sea Imposible Y no estoy hablando Hace tanto Hace 25 años Hace 20 25 años Era imposible O sea Y si lo hacías Bueno Si no te habían timado Y habías ido a una tienda De fiar Y todas esas movidas Igual Te llegaba pues A la semana Semana y media Dos semanas Vete a saber ¿No? Depende Depende un poco ¿No? Pero Pero eso Disfrutar un poquito Y de verdad Lo que nos apasiona Ahora mismo A nosotros Que estamos aquí Todos juntos Es el 3D ¿No? O sea Entonces disfrutar un poquito Del 3D De verdad Hacer lo que Lo que queráis Respetar a los demás Por supuesto Y Y a gusto tío A gusto A disfrutar todos De la vida En lo que se pueda Por supuesto Luego Los marrones ya vienen Socos Eso No os preocupéis Un gusto verte en live Aprendí mucho de ti En 2016 Que bueno Que bueno Joder Keis Muchísimas gracias De verdad O sea Me alegra Me alegra un montón Escuchar estas cosillas De verdad Porque es que No sabéis Lo feliz que me hace Escuchar estas Estas cositas Porque Al final He estado mucho tiempo Por aquí Y tal O sea Inviertes mucho tiempo Y solamente Por esos comentarios Merece Totalmente La pena De verdad Lo digo Sin Sin peloteos Ni nada O sea De verdad Lo digo Que merece muchísimo La pena Solamente por eso Así que Mil gracias De verdad A todos Muchísimas Muchísimas gracias Tato curioso La escena De que Esa es la color No es CG Tiene Sí La gemela Sí Totalmente Sí 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 Es la gemela De Linda Hamilton Totalmente Es que Me he tragado Todas las curiosidades De Terminator Y tal Me las he tragado Todas O sea Me encanta O sea Me encanta Y de hecho Yo me acuerdo Que años más tarde La escena Del espejo Y todo eso Eso es de la edición Especial O sea Bueno La edición Con contenido Añadido De la película Yo tenía El VHS De la película Y en esa En esa película No aparecían Esas partes Del espejo Y algunas partes Más Entonces Yo cuando ya Fui bastante mayor Te digo Veinticinco O veintiséis O sea Ya Pasaron muchos años Descubrí Que había una Cinta Expandida O extendida Digamos Mejor dicho Y flipé En colores O sea Dije Tengo más metraje De Terminator 2 O sea Esto es Esto es increíble O sea Es increíble Y la verdad Me alegré un montón O sea Cuando descubrí Cuando descubrí Aquello A ver Que más tenemos Por aquí Te has propuesto Hacer directos De mañana Porque últimamente Estás treinando Muy seguido Sí A ver Este Como ya sabéis Este verano Este verano No Los veranos Empiezo a dejar Aparte Los trabajos profesionales También termina El curso ¿Vale? Mi curso termina En verano Y entonces Tengo más tiempo Para hacer directos Entonces Antes los hacía Todos los días Lo que pasa Que ha llegado Un momento Que Me es imposible Me es imposible Hacerlo Entonces Este verano Pues ya teniendo Un poco más de tiempo Lo hago más rutinariamente ¿Vale? O sea Es más rutinario También Echaré algún Directo jugando Un poquito Y tal Pues para hacer Para esto Para disfrutar un poquito Y Lo que tengo pensado Que no sé Si va a salir O no va a salir Es que Este Ya muy prontito En unos meses Salga Mi Proyecto personal A la vez Salga El nuevo curso Si hay un poco de suerte Saldrá el nuevo curso Y El próximo año Me centre En hacer Cosas Más personales O sea Dejar de lado Trabajos profesionales Para centrarme En el curso Y en mi proyecto personal Y Dentro de ese proyecto personal Por supuesto Estaría más En En directos En tal O sea Ese es un poquito Mi 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 idea Pero bueno Luego igual no sale nada Y Y A tomar por saco Pero me refiero Esa es un poco Mi Mi idea principal ¿Vale? A veces está obvio Que ni nos damos cuenta Totalmente Sí Mantenerse Sando y enfocado Sí, sí Completamente De verdad Recomendadísimo Cuando hagáis cualquier tontería O sea Por ejemplo Ir a Ir al supermercado Tener todo a mano O sea Yo cuando veo Documentales Muchos de Cuba Y no sé si habrá por aquí Algún cubano O lo que sea Pero Eso Les parece Les parece como Ciencia ficción Tener un 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 supermercado Con cosas Para comprar O sea Les parece O por ejemplo No sé si habrá venezolanos Por aquí Pero en Venezuela Se hacen colas De horas Para coger Productos ¿No? Ojalá ahora cambie Con esto Parece ser que en Venezuela Está habiendo Algunos cambios Que puede ser Que Que acaben Con esta situación Pero bueno Ojalá de verdad Mejore la situación De por allá Y Y podáis Acceder a todo eso Y Y eso Pero son cosas Que nosotros tenemos Y que Bueno A la marcha que vamos Igual nosotros Lo perdemos O sea Me refiero No me extrañaría Que dentro de poco No tuviésemos Así que Disfrutar un poquito De todo Y Y a tope Joder macho Voy a morir Me estoy dejando De la lanta macho Woo No no se ve No no se ve Joder Lo siento que haya frenado Aquí de hablar Me dejó La garganta ahí En un momento Ay ¿Cómo que no tienes 25? Parece como Mucho 27 Me parece como Mucho 27 Yo tengo 33 Ya Yo tengo 33 He renacido Con Jesucristo A los 33 Siempre es una fecha El Es una fecha Que sale En todos los lugares El 33 Es una Es una cosa Es una cosa Bastante Es como que Es un número Bastante importante O sea Ojalá lo sea También para mí Ojalá Ojalá lo sea Es una cosa De la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te creas... Hombre, si me das dos, pues te digo un poco cuál me gusta más o cuál me puede gustar ahora mismo más. Pero es que juego un poco a todo. Todo que sea historia y que tenga esto. Que tenga una buena historia. O sea, que sea individual, juego individual y que tenga una buena historia. Ojalá les vea mejor. Como he dicho, solo un loco puede tener que cambiar las cosas haciendo siempre lo mismo. Totalmente. Esa es una frase que me gusta mucho. La locura es intentar hacer lo mismo una y otra vez pensando que va a haber distintos resultados. O sea, que vas a conseguir distintos resultados. Esa frase me encanta. Es una sobre la que reflexiono un montón. Y de verdad que me gusta un montón. O sea, me gusta muchísimo. Eso no quiere decir que hagáis dos veces algo y os rindáis o cambiéis. No, a veces se requiere tiempo. Pero otras veces cuando ya se ve claramente que no funciona, pues igual ahí ya hay que cambiar un poco las cosas. Conoce un cubano y casi llora al ver que comíamos pollo en una Coca-Cola. No comen para que coman sus hijas con... Joder, el mismo plato. Muy fuerte. Es que es fuerte, de verdad. O sea, yo no sé quién puede justificar una atrocidad así. Es que es muy fuerte escuchar eso. Estoy así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Os leo, ¿eh? Voy aquí un poco, mirando un poco si tienes que cambiar. Gracias. No me gusta. Bueno, ya pasaremos después también a esto. ¿Está esperando el Wukong? Bueno, a ver, me gusta mucho, pero es que ahora, por ejemplo, tengo una política un poco de no comprar juegos más que a 15 pavos. O sea, entonces, sí, esperaría, pero está a que estuviese a 15 pavos. O sea, estoy esperando siempre a eso, a que esté un poquito más económico y así no gastar demasiado. Pero, como os digo, estoy un poco en plan que no sea... no necesitar tanto las cosas materiales. Estoy un poco en ese plan. Y, bueno, me apetece mucho, ¿eh? O sea, me apetece mucho y tengo una lista de juegos muy grande para jugar que todavía no he jugado y que, bueno, estoy esperando. Por ejemplo, hace poco quería comprar el... estaba rebajado, pero no suficiente, el Sonic Frontiers. Hoy estaba rebajado el Dead Space también. También tengo The Last of Us Parte 1 Remake. Tengo... tenía unas cuantas cosas por ahí. No recuerdo. Ahora mismo estoy hablando un poco de memoria y no recuerdo, pero tengo unos cuantos por ahí todavía por jugar. Entonces, todavía hay cositas. Antes ya eran ansias. O sea, y poco a poco me estoy intentando controlar. O sea, estoy intentando controlar mis impulsos con los videojuegos. Vale. Esta pierna igual no sé si abrirla un poco más. ¡Gracias! 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 Estaría guay así la roca un poco como... el zapato así como un poco suelto. Estaría bastante guapo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Eh... Tú cada vez que juegas supongo que te fijas bien en el modo 2 lupa, ¿no? Sí, bueno. Me voy fijando un poquito. Me parece curioso. A veces cuando me flipo y digo, ostras, qué guapo está esto y tal. Pues, eh... Pues eso, me quedo mirando un poco o tal. Eh... Sí, sí, sí. A veces. Aunque tampoco me refiero, tampoco trato de obsesionarme, o sea, pero si. cuando me gusta algo, o sea, cuando veo que me gusta ahí me mola mucho mirarlo a mí los modos foto, por ejemplo, me encantan y 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 bien y 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 así me me pareciera que está como aquí roto voy a hacerlo un poquito más largo con los dedos vale eehm eehm un momentito que no veo donde me he quedado me paso a saludar pero ahora vuelvo a los estudios un saludito muchas gracias por pasarte a saludar de verdad muchas muchas gracias y que vaya bien con los estudios de verdad jajaja increíbles trabajo sergio muchas gracias mv de mv design muchas muchas gracias me alegro mucho que que te guste por cierto no se que se esta viendo ahora mismo en el directo osea porque ah este ah vale estoy donde la mano vale vale es que estaba viendo con retraso en el otro y no sabia no sabia por que eehm ehm cuantos polígonos van total en total van dos millones eehm de polígonos en total con todo con todo el personaje pero claro eehm con todo el personaje osea me refiero eehm pero esto es muy todavía estoy en blocking básico osea esto normalmente acabara siendo mas o menos unos eehm sin detalles unos 30 millones de polígonos aproximadamente y cuando meta los detalles normalmente ya sube a 100 150 millones entonces mas o menos suelen andar por ahí un blocking unos 5 millones ha sido un blocking bien hecho osea bien hecho un blocking avanzado digamos unos 30 ya como el personaje terminado sin detalles y ya cuando cuando mete los detalles son cuando ya salta a saco no eehm tu 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 y el ultimo juego que te haya flipado los moderados y el 3D joder es que mira siempre que me dicen que juego te flipa que 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 juego te gustan los modelados y tal eehm no puedo pensar en otro que en Batman Arkham Knight por cierto joder es que esto va a parecer que estoy haciendo yo spam aquí de de cualquier cosa vale pero no es spam ni trabajo con ellos ni nada de hecho ya sabéis que a mi el digital no me gusta absolutamente nada vale me gusta lo físico pero justo justo antes de venir aquí he visto que está la trilogía entera de Batman por 4 euros osea flipa vale entonces eehm ya sabéis estas tiendas famosas no voy a decir el nombre vale pero tiendas famosas de códigos y tal pues la trilogía de Batman por 4 euros y el Arkham Knight tu entras en la galería de Arkham Knight y para mi es la mayor motivación que hay el diseño de personajes de Arkham Knight es una cosa que no tiene ningún sentido osea ningún sentido es esta por encima de muchas cosas y a día de hoy osea me parece increíble vale entonces bueno si me preguntáis a mi yo para motivarme muchas veces tengo instalado el Arkham Knight en PC para entrar osea si tengo un día un poco flojo digo ostras hoy cuesta hoy cuesta trabajar eh me meto en la galería y aquello es eh la leche sabes osea es increíble vale entonces bueno para los que quedáis un poco por el tema de motivacional o cual es el que mejor aunque bueno eh a ver que se me ocurren muchos Uncharted The Last of Us que he jugado hace poco eh eh a ver también los de Escuadrón Suicida es un juego bastante caca pero eh los personajes están guays hechos osea eh a ver cosas que se me ocurran eh así guapas eh es que estoy es que me bloqueo cuando empiezo a pensar eh me bloqueo osea lo primero que me viene es el Batman pero me refiero eh es hay un montón de juegos que se ven genial osea eh es que hay muchos muchos juegos que se ven muy muy bien osea el mismo Star Wars Jedi 2 por ejemplo el Survivor eh es 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 increíble ¿no? eh yo acabo de terminar de modelar al Capitán América me toca ahora retopo y todo el rollo de las uves joder pues a tope tío a tope oye si tenéis cositas que queréis enseñarme y así en las redes sociales etiquetadme ahí por Twitter o lo que sea y lo le echo un vistazo o si queréis por me etiquetáis por ahí por por Instagram o lo que sea y así os os veo y os doy un corazoncito y y tal osea me gusta ver mucho vuestros trabajos así que eso si me etiquetáis por ahí pues lo puedo ver ¿vale? o sea o me enviáis una imagen por por privado o yo que sea o lo que sea ¿no? que que siempre mola mola ver un poquito ¿se viene la temporada 2 este año? si totalmente totalmente al igual que he leído antes que se viene la temporada 2 del eh eh coño ¿cómo es esta coreana? la el el juego del calamar el del calamar eh me gusta la nueva configuración de interfaz de Z voy a hacerte algunas cosillas y por supuesto jajaja muchas gracias tío pues ¿sabes qué? eh estoy cogiendo todos mis directos anteriores de anteriores años y y estoy haciendo el timelapse para el canal ya estáis viendo los videos que estoy subiendo y había uno que tenía hace unos años que era muy parecido a este y dije oye pues está guapo aquí la camarita arriba tenía el otro lado pero está guapo y tal y y he hecho un poco el el similar ¿sabes? ¿sabes? no sé si os fijáis ahí Batman está vigilando la parte de arriba los ojos ahí de Batman ahí arriba jajaja ay dios hombre ¿qué tal estás Alberto? muy buenas muy buenas ¿qué tal estás? ay guap3d ¿qué tal estás también? un saludito joder estamos eh estoy viendo a mucha gente por aquí estos últimos directos que ya echaba de menos ¿qué tal estáis? Juan muchísimas gracias muchísimas gracias yo creo que va mejorando un poquito ahora ahora veremos después el cambio que ha habido desde el principio del directo aunque como veis no callo o sea es que no callo me encanta hablar con vosotros la interacción y no callo y al final trabajo bien poco pero pero bueno la cosa es que me yo creo que hay bastante cambio eh yo creo que hay bastante cambio y y veremos a ver después eh me encanta preguntar el material usas en el modelo se ve muy bueno ¿cómo usas la luz estándar? eh jinger ¿qué tal estás? muchas gracias eh muchas gracias por el comentario el material que uso es el standard material ¿vale? es este pero un pelín modificado o sea un poquito modificado ¿vale? eh os enseño yo las modificaciones por si queréis copiarlas ahí tenéis los los datos ¿vale? del material pero vamos es el estándar y lo toco un poquito ¿vale? eso sí a veces uso este material también este se ve como más agresivo como podéis ver tengo por aquí otros materiales como pero bueno me gusta más esculpir en uno que se ve un poco más soso entre comillas ¿vale? un poco más soso y y así cuanto peor se ve en tu modelo en ZBrush luego cuando hagas el render final se va a ver mejor ¿sabes? eso es como la mentalidad que os he dicho antes la de eh que vamos a pensar lo eh en el peor de los casos y luego siempre mejora pues aquí lo mismo quiero un material entre comillas no tan trabajado que se vea un poco plano y así a la hora de hacer el render se se ve mejor de lo que yo pensaba ¿no? o sea esa es un poco la idea ¿no? si no si se ve aquí en ZBrush increíble eh luego lo mandas al render y dices ¡ay! que bajón ¿sabes? o sea como que el material de ZBrush son tan buenos algunos materiales y algunas combinaciones de materiales que eh luego opacan un poco lo que es tu esculpido ¿no? o sea es como que tu esculpido parece mejor de lo que realmente es por el material de Z ¿no? entonces yo intento justo lo contrario que se vea un poco básico y luego realzarlo en el en el render ¿no? es un poquito mi mi forma de trabajar vamos a subir un poquito el tríceps aquí ok no sé si hacerle aquí como unos huesos unas calaveras o estaría guapo como unos huesillos ahí en el suelo una pelvis por ahí suelta una bueno la imagen es un poco así pero bueno hay de todo hay huesos hay un alien hay un casco hay varias cosas ¿no? pero como si fuera un suelo así como de de mezcla de sangre con con huesos ¿no? así como algo algo guapo ¿no? estaría estaría guay es un total de Arkham también totalmente también me encantan los modelos de Mortal Kombat totalmente totalmente ¿ves? es que sabía que hay muchos ejemplos que no me acordaba el Mortal Kombat es increíble o sea a mi por ejemplo hay personajes en el Mortal Kombat como la Tortuga Ninja o sea pagaría mucho dinero por tener un juego de la Tortuga Ninja tipo Arkham con los modelos que salieron en el Mortal Kombat en el 10 me parece que fue el de la Tortuga Ninja increíble o sea es increíble mmm estoy aquí diseñando un poco la base a ver que que podemos sacar aquí en claro un día hablamos tú y yo no tenía ni tablet digital desde ese día me compré una tablet y me puse a estudiar anatomía que bueno, que bueno me alegro y sigues a día ayudándome fuerte por cierto lo que os digo podéis mandarme si hacéis curros y así etiquetadme cuando subáis a Instagram o lo que sea los trabajos, etiquetadme en el trabajo o lo que sea y así os puedo ver un poquito y os daré ahí el corazoncito y así os sigo un poco en vuestro trabajo que me hace mucha ilusión veros como vais currando y evolucionando y tal o sea, eso me gusta muchísimo ahora me he quedado pensando en la base como flipándome con la base estaría guapo como hacer como si fuera un... bueno, es que ya me estoy flipando un poco aquí, pero hacer como un líquido vale, imaginaos que es sangre, ¿no? le voy a poner como sangre así y que un líquido caiga aquí como la roca que caiga un poco por aquí ¿ves? aquí se haga como un pozo como de... de líquido que sobresalga ahí una... una piedra un pozo así como de sangre así como si el sur estuviese lleno de... de sangre y ponemos algunas calaveritas por ahí o sea... unas calaveras felices vamos a ver de una piedra saca una calavera ¡vamos! vamos a sacar una calavera de una piedra ¡no! mira, esta calavera vamos a hacerla vamos a hacer que esta calavera tenga la cabeza abierta ya que la piedra tenía esta forma pues vamos a hacer que tenga tenga la cabeza abierta ¡no! vale, vamos vale, vamos vale, vamos esto luego sean cosas diferentes o sea, refiero esto es como para hacernos una idea un poco de de lo que podría ser y luego unos palitos por ahí metemos unos palitos este palito se supone que es un hueso ¿vale? así que por favor no discriminéis es un hueso un hueso fuerte aquí imagínanos una costilla o sea, una costilla una caja torácica y por atrás podemos poner otro otro huesillo por ahí hay una base no tan compleja y que bueno está guay en mi vida he llegado a 100 millones de polis si te metes a hacer detalles lo que pasa que si trabajas cartoon o trabajas estilizado no vas a llegar a esos millones pero si trabajas más realista con texturas más realistas ahí llegarás ah, perdón call me back Jack que no te he contestado antes esto es un mensaje anterior ¿no? sí, sí, sí perdón que no te he contestado me he saltado sin querer me he saltado sin querer lo siento el arte de Elder Ring brutal o sea brutal es que y el Sekiro y los Dark Souls y es es increíble o sea el arte brutal brutal es que no hay no hay mucho que decir o sea es que son juegos que a ver a nivel de gráficos como tal no son nada otro mundo pero a nivel de de a nivel visual digamos es diseño de personajes los enemigos los entornos increíble o sea increíble eh Daniel ¿qué tal estás? desde Argentina un saludito joder pues un saludito desde España sí señor desde Argentina Colombia tenemos por ahí gente tenemos de toda Latinoamérica por aquí así que un saludito allá de nuevo yo por eso prefiero trabajar el matcap de primeras ya después sí sí uno que use luz sí el matcap yo usaba mucho el matcap a ver cómo se ve con el matcap por ver un poco voy a quitar un momento esto a ver cómo se ve con el matcap matcap ¿dónde estás? matcap matcap grey sí este sí se veía un poquito más plano este se ve un poquito más intenso ¿veis? como se ve un poco más intenso pero si con el matcap conseguís que el modelo se vea guapo eh vais a ver que después mola mucho más otro truco que a mí no me gusta enseñar de hecho por ejemplo a mis alumnos no les he enseñado bueno les menciono un día pero no les he enseñado porque no me gusta en el render tenéis aquí preview ambient occlusion y wax y tal ¿vale? y aquí si activáis os marca digamos la profundidad entonces aquí por ejemplo la intensidad podéis bajarla o podéis abrir un poco el radio ¿veis? entonces digamos que marcáis un poco los las cavidades ¿no? ¿por qué no recomiendo esto en absoluto? os enseño aquí por curiosidad ¿vale? o sea ¿y por qué no recomiendo esto? porque luego quitas y se te queda más plano ¿vale? esa sombra que te está haciendo es como una sombra falsa ¿vale? entonces nunca recomendaré jugar o sea esculpir con estas cosas porque luego se va a ver mal ¿vale? vais a verlo mal y no recomiendo por eso mismo estas estas cosillas ¿vale? eh yo yo entraba a jugar en mortocomando pero ahora viendo los modelados y acabar en las secciones totalmente o sea es que totalmente o sea es que soy igual exactamente igual me habré pasado horas entrando en selectores de hecho por ejemplo el Injustice 2 me compré únicamente para eh para esto para la galería me pasé el juego que eran 3-4 horas en la historia y lo para lo que me ha servido es para ver la galería de personajes o sea solamente entonces sí, sí que sí que sí voy a hacer un máster en el modelo orgánico de Lighthouse Althermit por eso he estudiado por mi cuenta pero me está resultando muy frustrante la verdad algún consejo para manejar la frustración pues a ver consejos como tal es difícil ¿por qué digo que es difícil? porque cada persona sois o somos muy distintas ¿vale? entonces lo que a mí me puede servir igual a ti no te sirve o incluso te frustra más ¿no? entonces yo lo que te voy a decir una cosa ¿vale? y a todos os digo una cosa y es que para mejorar hay que trabajar o sea eso es vamos eso no se puede digamos discutir ¿no? entonces como tú dices la frustración nos lleva a dejar de trabajar o trabajar menos o trabajar desmotivados que es muy distinto trabajar motivado que desmotivado es muy distinto ¿vale? entonces en tu caso por ejemplo alguien que te pueda ayudar es más tirando a alguien más psicólogo o lo que sea yo lo que te puedo decir es la realidad o sea la realidad es que tenemos que trabajar para mejorar eso es lo que hay ¿no? o sea yo también hay muchos momentos que tengo malos pero si no trabajamos no mejoramos o sea eso es así ¿no? entonces muchas veces yo me obligo a trabajar ¿vale? cuando no puedo digamos que no tengo ganas ¿vale? otras veces si veo que estoy muy muy mal intento desconectar un poco a veces no se puede desconectar porque no se puede hay trabajo que hacer pero si no lo que yo intento por lo menos hacer siempre es mantener equilibrado el nivel de cosas que quiero hacer con el nivel de trabajo o sea me refiero por ejemplo igual tú trabajas en una empresa ¿vale? pero en la empresa hacéis cosas que a ti no te motivan claro al principio está muy guay porque dices empiezo a trabajar en una empresa perdonar empiezo a trabajar en una empresa y eso me motiva etcétera pero al tiempo vas a ver que ir a trabajar en una empresa es lo más común del mundo o sea es como vale yo ya estoy trabajando aquí pero ya me está me estoy frustrando un poco porque no hago lo que me gusta ¿no? entonces para mí lo ideal para mantener la motivación es y la frustración a Ryan me refiero es hacer siempre lo que me gusta o sea siempre que puedo que tengo tiempo libre hacer lo que me gusta como por ejemplo lo estoy haciendo ahora con Lobo ¿vale? este Lobo como mucho como mucho como mucho voy a hacer unos vídeos para Youtube y intentaré ponerlo en venta para un cliente lo que suelo hacer con mis modelos ¿vale? yo lo vendo a un solo cliente para que tenga como una comisión ¿vale? y si un cliente me lo paga pues genial ¿vale? pero en principio yo no voy a sacar nada de este modelo ¿vale? no voy a sacar nada entonces yo lo que hago esto es para disfrutar para para motivarme porque igual en mi día a día estoy haciendo cosas que no me motivan y eso hace también que me frustre más con el tema del arte pero cuando hago cosas que me gustan y que y estoy motivado ¿vale? ahí yo disfruto más o sea yo saco un poco mi lado más eh creativo o mi lado más niño más me gusta me gusta decir mi lado niño porque realmente cuando estoy motivado me recuerdo yo cuando era crío cuando me ilusionaba por las cosas ¿no? o sea por eso creo que mantener ese lado niño eh vivo es es interesante ¿no? entonces muchas veces por ejemplo tú estás estudiando 3D pero igual te estás imponiendo tanto el estudiar 3D para mejorar para encontrar trabajo que te estás frustrando por el camino en cambio si te lo planteas como decir voy a hacer esto porque lo disfruto porque es algo que lo disfruto voy a disfrutar en el camino sé que es una tontería parece una tontería decir coño es que no me has dicho nada no te he dicho te digo de verdad te he dicho mucho porque yo hubo un día bueno un día hace muchos años ya que empecé a cogerle asco al 3D y no sabía por qué empecé a cogerle mucho asco frustración y resulta que era que todo lo que hacía en mi mente era o bien por trabajar o bien para vender o bien para mejorar mi nivel o bien para entrar en una empresa o lo que sea o sea tenía un objetivo digamos de trabajo digamos y yo me di cuenta después de mucho tiempo que es que había dejado de hacer esto por disfrutar o sea de ponerme a esto sin la presión de tener que hacerlo bien sin la presión de tener que hacer un buen trabajo para entrar a una empresa sin la presión de tener que vender un modelo sin la presión de tener que o sea lo que sea o sea hacerlo porque quiero hacerlo simplemente como si fuera un crío con su papel su lienzo y su lápiz y haciendo sus monigotes ahí ¿sabes? o sea eso es un poco el espíritu que yo mantendría a la hora de esculpir ¿vale? y parece una tontería pero en cuanto mentalmente convertimos esto en un trabajo es entonces cuando empezamos a frustrarnos empezamos a ponernos presiones encima empezamos a a dejar de disfrutar coge tu pelota coge tu esfera coge un personaje que hayas visto en la película que viste ayer o o un juego que hayas jugado ahora y ponte a hacerlo porque quieres realmente hacerlo evidentemente por detrás quieres mejorar por supuesto como yo también con esto y tal pero que tu objetivo no sea mejorar como tal que tu objetivo no sea hacer esto por una empresa que tu objetivo no sea esto para no sé demostrar algo a alguien no 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 que tu objetivo sea disfrutar con esto ¿vale? disfrutar ese es tu objetivo principal y con eso vas a ver que la frustración se va eliminando la frustración llega cuando las expectativas son altas cuando quieres mejorar mucho en poco tiempo cuando ves a un artista por internet y dices joder yo soy un fracasado porque no llego a ese nivel no 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 quítate todo eso olvida todo internet olvida los trabajos olvida todo haz esto y disfruta del camino de tus personajes que te gustan esa es la esencia por supuesto para llegar a que tu mente comprenda esto de verdad es un camino largo largo y que hay que hay que trabajar todos los días ¿vale? pero si consigues que tu mente esté en ese modo vas a ver que vas a disfrutar un montón haciendo esto y no te vas a frustrar tanto ¿vale? porque estoy completamente seguro que la frustración llega un poco por temas de presiones no doy la talla no mejoro lo que debería para con este nivel no puedo entrar en empresas tal se me está pasando el arroz mucha gente dice ya soy mayor para esto yo que sé cosas de esas ya sabéis frases de esas ¿no? entonces olvidaos de todo eso yo he tenido alumnos hasta de 40 años o sea que realmente hay tiempo disfrutar del camino y que eso no va a volver ¿vale? o sea este camino que estáis haciendo ahora no va a volver a ocurrir así que disfrutarlo ¿al final vas a hacer aprender 3D? ¿no? en realidad no tengo ni idea porque soy de dibujo pero las bases creativas siguen siendo mira pues la gente de dibujo que he cogido yo como alumnos en el pasado ¿vale? muchos de ellos se han pasado igual 3D al esculpido o sea cuidado con no viciarte con el esculpido que te traigo al lado oscuro o sea yo mira yo justamente estoy haciendo al contrario desde pequeño me ha gustado mucho dibujar lo que pasa que no sé dibujar y ahora con el tema del cómic y tal estoy intentando dibujar y tal pero me encanta dibujar o sea me encanta o sea es una mira ojalá desde pequeño hubiera seguido dibujando porque es una cosa que me flipa me flipa entonces la escultura y el dibujo para mí son increíbles tengo algo aquí ¿qué es? tengo algo aquí en el diente no sé lo que es es como un bulto ahí para frustración hay un consejo que me gustó mucho de Rafa Sosa dice que tenemos que ser más humildes y reconocer que estamos aquí exactamente exactamente es que es la presión de hoy en día en internet hoy en día mira antes tú jugabas al fútbol en tu pueblo y metías un gol de volea y te creías el mejor del mundo ¿sabes? pero hoy en día tú ves en internet un chaval de 4 años haciendo regates a 50 personas mayores y dices es que soy un mierdas o sea prefiero piensas soy un mierdas llevas 5 años esculpiendo ves a Grasetti y dices es que soy un mierdas la internet nos ha dado muchísimas cosas buenas pero también nos ha metido una presión muy grande hoy en día parece que cualquier persona mira por ejemplo voy a poner un ejemplo del culturismo que seguramente igual no no os gusta el culturismo pero bueno hay un chaval español que ha ganado este fin de semana un campeonato y el chaval tiene 22 años recién cumplidos y el tío está en la mejor competición del mundo y va a dar mucho la talla ¿qué pasa? que cualquier persona que lleve 15 años en el culturismo se va a sentir un mierdas porque dice es que este chaval de 22 años es que no es que me haya pegado una paliza es que me ha pasado por encima pero es que lo que tenemos que comprender es que la situación de cada uno es muy distinta ¿vale? o sea igual llevamos menos años más años se nos da un poco mejor se nos da un poco peor hay muchas variables a tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a un desafío como este ¿no? como este o como cualquier cosa entonces si nos estamos comparando todo el rato metiendo la presión externa de internet al final acabamos sin disfrutar porque no damos la talla nunca y lo que hay que hacer es lo que justamente decía ser más humilde es decir tío esto es un camino que estoy recorriendo ¿vale? es un camino que estoy recorriendo y que mejor que disfrutar del camino ver la evolución del camino es que es que no hay nada mejor que ver la evolución del camino entonces disfruta de esta etapa porque cuando llegues a un nivel digamos que te guste o que empieces a ver cosas que digas joder pues ya me empiezan a gustar mis trabajos ¿no? te lo aseguro y esto no solo a mi le ha ocurrido a todo el mundo vas a tener exactamente la misma presión exactamente la misma presión que tienes ahora mismo porque yo cuando decía cuando haga este personaje cuando sea capaz de hacer esto yo ya estaré contento llegas a ese nivel y dices coño pero es que hay más niveles para arriba entonces siempre estás como comparándote para arriba para arriba es que el otro el no sé quién el tal tiene no sé qué trabajo tiene no sé qué tal hace ha hecho un modelo en 10 horas y yo necesito 40 para hacer un modelo o sea no nos comparemos da igual o sea si Paquito ha hecho en 10 horas un modelo increíble mira felicidades Paquito joder me alegro por ti ¿sabes? y tú sigue tu camino no pasa nada o sea no ocurre nada ¿vale? entonces no os preocupéis tanto por por todas esas rayadas mentales y disfrutar del arte de verdad disfrutarlo entonces nos recomiendas ser más pacientes con nosotros mismos y nuestro nivel totalmente completamente o sea completamente o sea ya no solo pacientes sino respetaos a vosotros mismos o sea en el sentido de muchas veces yo soy muy autocrítico conmigo mismo yo termino un trabajo y soy muy autocrítico pero he aprendido en los últimos años a también quererme un poco o sea a decir veo mi trabajo y digo oye pues no está mal el trabajo ¿sabes? a ver tiene fallos veo los fallos lo intentaré arreglar para la siguiente pero oye tampoco está mal el trabajo está guapo ¿sabes? está guapo ¿qué cojones? venga vamos para la siguiente ¿sabes? hacer una autocrítica pero también la autocrítica ver el lado positivo la evolución y eso siempre reconforta a uno mismo reconforta ver que estás evolucionando ¿sabes? entonces ¿sabes? ¿cómo se hace esto mucho? guardando distintos trabajos los archivos de distintos trabajos que hayas tenido durante el tiempo luego abres un trabajo antiguo y de repente flipas de decir ostras ¿qué ha pasado aquí? ¿sabes? o sea prefiero ¿qué es esta evolución de aquí? entonces es cuando te das cuenta que estás evolucionando estás mejorando ¿vale? pero eso ser crítico con lo malo que tienes y a la vez respetarte y valorar lo bueno que tienes y cómo estás evolucionando ¿vale? entonces para mí es esencial esas dos cosas en la vida ayuda muchísimo a la escultura al dibujo totalmente sí ah bueno no mira esto te voy a decir yo los que son escultores y pasan a dibujar dibujamos de puto culo pero los que dibujan y pasan a esculpir esculpen bastante bien he tenido muchos alumnos y muchos amigos que han intentado pasar del 3D al 2D y se nos da de culo a todos pero en cambio los alumnos que he tenido yo de 2D o sea que vienen de dibujo al 3D se les da mucho mejor no sé si porque las nociones o sea hay más teoría que enriquece del 2D al 3D que del 3D al 2D no lo sé pero realmente en estadísticas por lo menos en mi caso lo que yo he podido vivir se ve mucho mayor evolución lo mayor salto que una persona que viene del 2D al 3D que del 3D al 2D pero bueno eso es un poco bajo mi experiencia digamos entonces ay me estoy ahogando señores voy a morir la garganta tengo vamos este directo cuando haga el timelapse voy a tener que cortar por todas partes porque intento cortar para que cuando estoy hablando y así no esté en el timelapse en este directo voy a cortar por todas tienes más bases de dibujo de las que cree Sergio como dices eso no hay que platicar joder sí a ver yo hago lo mismo que os estoy diciendo en 3D hago en 2D veo mis dibujos anteriores y digo hay una evolución y de hecho por ejemplo el cómic que estoy terminando ahora que lo publicaré a ver si lo publico pronto ese cómic yo por ejemplo estoy completamente seguro que si lo hago de nuevo ahora o sea el cómic la grapa que estoy haciendo estoy completamente seguro que lo hago mucho mejor pero mucho mejor estoy completamente seguro pero a veces a veces también hay que digamos poner un punto y final en tus trabajos y pasar a otro ¿por qué digo esto? porque yo el tema del cómic llevo 4 años unos 4 años y pico que quiero publicarlo pero ¿sabéis lo que me ocurre? que estoy haciendo la primera grapa no me gusta la vuelvo a rehacer no me gusta la vuelvo a rehacer hasta el día de hoy o sea esa grapa la he rehecho no sé cuántas veces entonces la gente me dirá la gente que me siga el canal de hace tiempo dirá coño es que lo del lo de esto lo del cómic lleva diciendo no sé cuántos años y es verdad o sea pero es que es mi propia o sea digamos que no me veo capaz de publicar algo que creo que puede estar mejor ¿por qué? porque es que yo estoy completamente todo el día mira os enseño un ejemplo claro yo estoy leyendo por ejemplo cualquier cómic ¿no? aquí ahora estoy leyendo la liga de la justicia ¿vale? claro tú ves esto ¿vale? tú ves esto luego ves mi cómic y dices ¿qué cojones estoy haciendo? o sea me refiero porque claro esto esto es brutal el dibujo de Jorge Jiménez ¿vale? español granadino increíble dibujo o sea es increíble ¿vale? entonces tú ves esto y dices es que mi dibujo es una porquería ¿sabes? pero ¿qué pasa? que es que yo porque no le dedico tanto tiempo o sea no puedo dedicar el dibujo es como otro hobby mío que lo hago para para sentirme motivado ¿no? entonces yo jamás voy a poder llegar al nivel de Jorge Jiménez es un tío que mete 14 horas al día ¿vale? 14 horas al día durante lleva 10 años 15, 20 yo que sé cuánto lleva ya un huevo de tiempo ¿vale? entonces lo que no puedo pretender yo es estar a su nivel con el tiempo que le dedico las horitas sueltas que le dedico yo o sea no puedo pretender entonces es un poco lo de ser humildes como decíamos antes humildes y ser realistas con nosotros mismos decir es que tú no vas a poder dibujar así claro que no voy a poder dibujar así a no ser que empiece yo deje el 3D coja el 2D y me pegue 10 años dibujando todos los días 10 horas o sea en peor perfil que no voy a poder dibujar entonces lo que estoy haciendo también con el 2D ahora es decir bueno Sergio tienes una cosa que has evolucionado mucho porque he evolucionado mucho algún día enseñaré mis esa misma grapa que voy a publicar pero en las versiones antiguas y he evolucionado y aceptarlo y en las próximas grapas mejorarlo ¿vale? ese es un poco mi mi objetivo o sea el mejorarlo en las siguientes grapas y disfrutar del camino porque es que con el dibujo yo siento un poco lo que decís vosotros que me amargo un poco porque no doy la talla o lo que creo que debo dar ¿no? entonces lo que tengo que hacer es aceptar la situación publicar y seguir para adelante o sea seguir para adelante mejorando y disfrutando del camino ¿vale? entonces lo que vosotros me decís del 3D yo me lo estoy aplicando también al 2D que es un poco mi digamos uno de mis talones de Aquiles ¿no? muy importante es el arte saber cuándo ponerle fin a la obra eso también es símbolo de madurez y aprendizaje totalmente completamente el saber ponerle fin a un trabajo es un arte en sí mismo de verdad os digo es un arte en sí mismo saber decir mira ya está punto y final en este trabajo vamos a empezar a otro y voy a intentar arreglar todos los fallos que haya hecho o que consideré que haya hecho en este modelo ¿no? ese es un punto muy importante dentro del artista ¿sabes? Crack Jorge sí totalmente 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 es que tenemos una de españoles artistas de dibujo en el cómic que flipáis o sea flipáis o sea estaba leyendo también hace poco otro cómic de un español de Pepe Larraz ese tío es otra cosa o sea me refiero ese tío es Dios o sea me encanta ese tío es la leche o sea pero bueno tenemos un montón o sea tenemos un montón de gente aquí esto dibujantes tenemos a este a Javi Fernández también que está con Spawn tenemos es que con Spawn está con King Spawn que es digamos una un cómic no alternativo sino que digamos que no es la serie principal de Spawn pero es como un cómic de Spawn es King Spawn y la verdad que es un crack y tenemos muchos así en España y muchísimos muchísimos así madre mía estoy sudando y la garanta tengo que me explota vale voy a quitarle aquí los serratos estos voy a hacerle así como un poquito más todo como bulky un poquito más y voy a rehacer un poquito el abdomen que se me ha quedado ahí un poquito chalico vamos a hacerle como un poco chichilla y hacemos por aquí el ombligo eso es me da la sensación aquí que el pelo hay que estar un poco más así como más pinchado muy bien muy bien oye os voy a hacer una pequeña encuesta por aquí una encuesta quiero que me digáis os gusta así quería como cambiar o os gusta también así que se vea digamos el personaje entero mientras es culpo así centrado en el personaje como como os gusta como os gusta más haber compartido este rato contigo contigo y como toca trabajar un saludo grande nada rubendel un saludito y muchas gracias por pasarte por aquí john que tal solo te pongo de fondo mientras trabajo también muy bien tío john muy bien dale dale mucha cañita ay dios ah si las rodilleras coño es que se me ha ido en este directo yo creo que he trabajado un 20% del tiempo y he hablado un 80% y me estoy quedando me estoy quedando corto a ver vamos a sacar un esfera vamos a hacer aquí un poco el dibujillo de a ver si vamos a delimitar esto es la rodillera delimitamos la rodillera por aquí aproximadamente viene así como hace una cosilla así vale vamos a quitar la mitad de aquí vamos un poquito de enamesh perfecto delimitamos un poquito más esto vale y luego tiene los dos lados aquí también vale es algo así con lo que es todo voy a llevar a pantalón si en pantalón por ejemplo aquí pantalón lo voy a duplicar y lo voy a poner más o menos en la rodilla y 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 Sí, y vamos a llevarle al otro lado también. Vale, yo creo que para la mayoría es mejor ver las herramientas. Ok, ok, pues cambiamos a las herramientas, tope. Perfecto. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, las cadenas, las cadenas que estaban por aquí por el brazo. Voy a hacer un duplicado del brazo, le voy a hacer un poquito más pequeño con inflat. Ok, y voy a hacer por donde recorre el brazo, que me parece que es... viene por aquí, tira por aquí, mete por ahí, luego aquí se le cruza, aquí se cruza. Adentro. Esto me parece que pasa por ahí. Por aquí hay... Por aquí también pasa. Y no sé de dónde se mete aquí, pero... No sé si se mete por ahí dentro o... vale, y... Aquí gira... Ah, gira por aquí, vale. Gira por aquí, eso es. Y cae por aquí, ¿no? Eh... Si no me equivoco, por aquí. Vamos a meterle aquí un cilindro. ¡Gracias! To殺 vale tendríamos el pantalón vamos a diseñar un poquito la bota vamos a diseñarla un poquito simplemente aquí tiene una especie de vacía y se gira aquí también abajo y en el otro lado también aquí abajo junta con este este se junta con el de atrás lo es lo quitamos de aquí esto tiene unas rayitas por aquí otro otro vale las botas vamos a darle un poquito más de calidad al dynamics eso es y las botas vamos a cortarlas por aquí la suela subimos un poco para arriba perfecto hacemos una bota más o menos y así la multiplicamos ok y aquí tienen sus rayitas las botas todas las botas y todas sus historias por aquí 1,2,3,5,6 vale más o menos y luego copiamos esto lo duplicamos y vamos a hacer la parte intermedia esta esto de abajo me da igual lo quito la parte de arriba me da igual lo quito y hago esta parte intermedia que tiene que no sé es como una especie de correa así una especie de correa que tiene vale tiene aquí como un corte otro corte otro corte tiene varios tornillitos por aquí igual igual tiene tres aquí tiene uno dos y tres cada uno tiene su tornillito por aquí tiene como un una bisagra o algo así vale y aquí ya unas rayitas para allá y la misma bisagra ok mackay mackay vale ya va cogiendo o sea para lo poco que hemos estado aquí haciendo cosillas o sea hemos estado hablando mucho y y no va no va mal no va mal estamos estamos haciendo cosas la cara la cara no me acaba de convencer tengo que trabajar un poco más la cara con más tranquilidad está no vamos a ver gracias El pelo no le llega tan abajo Le llega un poquito más arriba Supongo que esto está lleno de rastas Digo yo Todo con rastas por aquí Vamos llegando un poco más abajo Otras más arriba Vale Vale El pelo todavía tiene como más voluminoso Lo veo como muy voluminoso Aquí, en esta parte de aquí Pero como muy... También es verdad que aquí pasa Por encima Vamos a meterle Igual le meto Bueno, de acuerdo Le hago así Ahí va Fijaos lo que hay aquí Vale, vamos a pasar con el Sculptris por aquí Vale A ver, close house Eso es Eso es Perfecto Y esta parte de aquí Quería hacer que se metiese como esto Como si fuera una rasta Metiéndose por ahí Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Muy bien, muy bien Más cosas Tenemos por aquí Hola, buenas tardes, Sammy ¿Qué tal estás? Muy buenas, bienvenido De paso se luce Justo muy bien Sí, sí, cada vez tengo Revisando los vídeos anteriores De los esculpidos Que hice en el canal y tal Veo cada interfaz mía Que vamos Unos recuerdos Con mis interfaces ahí rosas Y cosas raras Ay, Dios Bien, vale Lo que pasa que no sé cómo es el otro lado Aquí No tengo ni idea de cómo es el otro lado Estoy haciendo aquí un poco Por hacer aquí Pero bueno Aquí tiene como una especie de Vamos a poner Como una especie de cable A ver Vale Este cable va De aquí Por aquí Por aquí arriba Vale Y luego tiene otro cable Y otro cable Por aquí abajo Y presuntamente Va desde por aquí Y adentro Por aquí No sé exactamente Hacia dónde va Por ahí No sé exactamente a dónde Pero va por ahí Y luego la mano también Tiene un guante Bueno, que el guante Ya la haré Más tarde Pero también tiene Con otro protector Voy a Hacerla así Y aquí con una especie De protector Y aquí con una especie 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 Vale. ¿Luego vas a hacer un mirro para las botas? Sí, sí. Sí que lo haré, sí. Haré un mirro porque las dos están más o menos en posiciones parecidas, entonces aprovecharé y haré un mirro. Ok. Y venga, vamos a hacerle el guante, aunque sea un poco por encima. Vamos a hacerle el guante, que para ello simplemente con cortar los dedos. Así. Y la mano también, por aquí. La hacemos así. Y le hago... Le pongo un close holes. Y le hago un inflat. Vale, ya tengo unos guantes más o menos. Vale. Para este objeto me gustaría como definirlo un poco más, pero es que no tengo ni idea qué leches es. Tengo que buscarlo porque no tengo ni idea qué leches es. Tiene aquí como unas rayas, aquí como... Esto baja hacia abajo o alguna movida así. O no sé qué tiene aquí. Tengo aquí como una raya. Otra raya por aquí. Dos rayas por aquí. Y es que no sé exactamente lo que es. Por eso estoy como... Haciendo un poquito... De esta manera. Estoy en la cara todo el rato viéndole cosas. ¡Gracias! 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 Va cogiendo un poco forma Así que igual me Como que me pide alargar un poco el cuerpo Me pide como alargar un poquito el cuerpo Voy a guardar un segundito esto Y vamos a moverlo un poquito Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hay varias formas Con un Dynames simple O bien con un Close Holes Que lo puedes encontrar en Geometría Modify Topology Y Close Holes Con esas dos herramientas puedes cerrar la malla O bien si tienes una topología limpia Puedes cerrarla con Zmodeler O lo que sea Pero eso ya un poco a tu elección Hay varias formas de hacerlo Ahora sobre la frustración Intente enfocarme a disfrutar Sí, sí Totalmente Totalmente No, mucho ánimo de verdad No es una cosa fácil Porque diga yo O diga quien sea cuatro palabras No te va a solucionar la vida Sino que tú tienes que hacer un esfuerzo activo Por tratar de aplicarlas Es difícil Esto te hace mucho mal A la hora de compararse Totalmente Completamente Completamente Te recomiendo pues eso Que Que vayas un poco más Tranquilo A tu A tu bola Y que Que disfrutes del Del camino Tranquilamente A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver un poco la diferencia Que me pide un poco más así Me pide un pelín Es un cambio pequeño, ya lo sé Pero Me pide un poco Que sea un poco más así Muy bien, muy bien Muchas gracias por todos esos me gusta Darle ahí a me gusta Bien, 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 bien Ya sabéis que Repito, esto ya lo he dicho por Instagram y tal Y por vídeo de YouTube Este directo cuando se termine Estará disponible Solo para miembros, pero Tranquilos que voy a subir todos estos Directos, ¿vale? O sea, voy a subirlos Para todos los públicos, así que tranquilos En ese sentido Simplemente pongo para miembros porque quiero hacer Primero los timelapse y también cortar Estos directos en varios trozos Para poder tener contenido más Extensamente en el canal, ¿vale? Porque ya sabéis que muchos días pues estoy trabajando No puedo hacer directos y tal Entonces va a tener, va a subir cosas De forma un poco constante, ¿vale? Entonces tranquilos en ese sentido, ¿vale? Muy bien Vale Vamos a ver Vamos a ver un poquito A ver cómo Cómo ha cambiado la cosa desde el principio Vamos a echar un vistazo Yo creo que ha dado bastante salto, ¿eh? O sea Tras Madre mía Fijaros las proporciones de la cabeza El cuerpo Fijaros la postura Y luego las piernas O sea Fijaros qué grandes están las piernas aquí Y luego la El añadido de la base Pero fijaros solamente Digamos Ya en la postura O sea, y la proporción Ha cambiado un montón, ¿eh? Solo ya en En postura y proporción, ¿eh? O sea Sí señor Sí señor Estoy contento Estoy contento Vamos a quitar Eh Vale ¿Dónde está esto? Vale Voy a duplicar esto Lo voy a hacer un mirror Y lo voy a poner aquí Yo voy a pedir Y lo voy a pedir Y Y Gracias por ver el video. 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 Algo así. Y tiene un alien, la cabeza de un alien. Ahí... Hacemos ahí la pobre calcita de alien. Gracias por ver el video. Y tiene una narizita por aquí un poco... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego ya lo haremos bien, pero ahora mismo estamos... Un broken. Un broken. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... 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 El palo es un poco más fino Y acaba en punta Igual el suelo tiene que ser más Aliens, o sea, cabezas aliens o así Ya sé que la foto está como atrás del todo Pero... ... 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